está entrando ustedes me van diciendo por favor si va saliendo bien, ahora si queridos amigos y amigas bienvenidos a este su programa reitero, debate candente decilo de frente, listo, ahí está nuestro amigo el conejo sangriento, yo le llamo bueno, antes de que participe nuestro amigo el conejo sangriento ya, María Galindo se le haría la boca a todos dice por ahí, wow, María Galindo eres bienvenida, te quiero María, te quiero, te amo, no te preocupes eres muy bienvenida a estos espacios pero antes de que pueda participar ya nuestro invitado especial panelista, por favor Eliana y Estefano, necesito las reglas de juego, las reglas de este programa y ya no más claro que sí, mi estimado Cris nuevamente buena noche a todos los participantes de este live a los, al anfitrión especialmente y también a todos los invitados en este momento lo primero me voy a presentar soy la abogada Eliana Tarquinina la finalidad de este presente live para que sea transmitido con el mayor respeto, economidad, equidad y transparencia puntos que caracterizan caracterizan mucho a tanto al anfitrión que es Cristian Fornier, el periodista que nos ha traído a este lugar y hemos sido convocados por él para darle un toque más serio como siempre queremos que sean sus programas vamos a plantear un punto un cúmulo de reglas que son muy sencillos para que podamos mantener todo live con el margen del respeto reiterando ecuanimidad y equidad y la transparencia que siempre nos ha caracterizado y los siguientes parámetros los va a señalar mi querido compañero monitor estefano que a continuación les va a detallar gracias mi estimado Cris gracias ahora si por favor ya ya buenas noches bueno la regla don Clara todo 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 maleducado todo que todo con respeto todo mal todo que tenga una maleducación o haga o haga algo o haga algo coherente se les va a silenciar bloquear directamente nosotros tenemos la autorización de Cris para silenciar y bloquear directamente a a toda persona que no respete este live así también mi estimado Cris recordarles a todos terminando este punto recordarles a todos por favor que mantengamos el respeto entre todos podemos opinar podemos dar críticas constructivas obviamente por favor respetemos el tiempo límite que va a ser tres minutos para los en este momento los participantes como ser el señor Conejo tal vez sería muy muy bueno que nos podría proporcionar su nombre para así de una manera más educada y adecuada presentarlo y también los demás invitados que van a ingresar por latinamente al live también a todas las personas que escriben yo les pido les indico que respetemos por favor respetemos hagamos las preguntas para que podamos también sopesar todas las dudas que tengamos por ello mantengamos el respeto a cada uno de los panelistas cada uno también va a tener un momento en el que va a poder participar y hacerle sus consultas sus preguntas al vivo y también nuestros panelistas los vamos a llamar así van a poder responder en su oportunidad muchas gracias y vamos a seguir aquí nosotros monitoreando todo todo el live perfecto gracias gracias querida Eliana voy a bajarlos un ratito tanto Eliana como Estefano ahora sí por favor a los invitados especiales por ahí decíamos esto va a ser un debate sí pero un debate necesita orden lo más importante aquí es que nos ordenemos porque yo sé que pueden salir bastantes preguntas y demás las personas ya están nombrando por ahí a María Galindo están nombrando por ahí a Tifresa Salvaje dice ahí Omala Carapi Chiquiña Cañando está dice la libre expresión la libre expresión está pero siempre dentro del marco del respeto la educación es lo más importante en todos los lives del mundo mundial debería ser así y bueno querido querido Tony estás ahí por favor Dani ¿cómo estás? buenas noches ya que ha sido más puntual ¿qué te parece si arrancamos contigo mi hermano? ¿estás por ahí? mientras ahí está ¿me oyes? ¿me sientes hermano? te oigo te siento mi hermano estoy primero que nada muy feliz de estar en este tu debate es muy interesante lo que estás proponiendo ya en TikTok estos espacios de debate tienen que haber y pues qué lindo qué lindo que ya no dependemos de la tele que ya no dependemos de las televisoras y ahora lo hacemos aquí desde nuestra casa porque el pueblo tiene que tener esa oportunidad y esa facilidad así que saludos a Ángelo saludos el Omar te está solicitando por si acaso el Omar está solicitando también entrar y claro saludos al Angelito saludos a ti Cristiano ¿qué tal? ¿cómo estás? ahorita vas a pasar querido Omar mientras tanto Ángelo igual ¿cómo estás? buenas noches querido Omar oh mi hermano mira atrás de vos está nuestra excelentísima brillante alcaldesa Eva Copa excelentísima brillante alcaldesa Mónica Eva Copa ya es que también hay que tener cuidado vamos a decir la alcaldesa Eva Copa me gusta ya proceso y lo demás y lo demás miren muy buenas noches ante todo primera parte sin perder la educación señores a tus seguidores y lo demás muy buenas noches y gracias por estar aquí muy buenas noches mi estimado Dani y también Omar mis amigos me da una alegría tremenda me siento bendecido al tener personas en mi camino que en realidad demuestran una linda amistad y eso lo único que deseo mi hermano tú me entenderás porque tú también acudes a la iglesia la amistad es lo mejor hermano ya a otro punto a ver bueno ahí está nuestro hermano Omar vamos a esperar también a Gabriel también tiene que ha pasado que ha pasado con el mamán y que Gabriel que ha pasado con el abogado del pueblo Ronald que estamos esperando se está acabando se me está acabando mi agua mi café ya está frío mi limonada ya ha pasado invitarles pues hermano les voy a invitar ahorita mismo les voy a compartir el live en este mismo momento estoy compartiendo a Eva Copa Murga este live querida alcaldesa del alto que es usted también bienvenida o las personas que sean de la línea de Eva Copa son ustedes bienvenidos estoy compartiendo también a la gente del búnker por si quieren algunos diputados también con gusto son todos y todas bienvenidos bienvenidos a Tata Quispe también por si se da una vueltita por este live de pronto que tal al final de cuentas la idea es de que este sea un espacio democrático donde la gente se exprese de manera libre y pues ya ya les estoy compartiendo por si acaso así que espero puedan asistir reitero puedes entrar vos como defensor de la línea en todo caso de la actual alcaldesa Eva Copa Murga o puedes entrar también con una persona que está con una posición crítica al respecto cierto eso se eso se respeta y lo vamos a hacer siempre dentro de ese marco bien hay una consulta yo les decía teníamos una directriz simple con relación a este tipo de programas querido Conejo querido Ángelo Omar también ¿cómo estás? buenas noches Omar ¿estás ahí? ¿me escuchas? ¿me oyes? ¿me sientes hermano? muy buenas noches amigo Cristian amigo Ángelo amigo Conejo un saludo un abrazo y sí te agradezco por la oportunidad de este debate es bueno compartir ideas que van en pos de la ciudad del alto bueno en pos hasta de Bolivia para un cambio que tiene que transformarse tiene que haber cambios ya es momento el pueblo está pidiendo cambios y estas oportunidades estos debates es un espacio para crear eso crear estas observaciones estas propuestas y demás cosas un abrazo hermano Cristian y gracias por la oportunidad igualmente amigo Ángelo Conejo un abrazo queridos ahí está Antonio ¿qué tal? ¿cómo está? buenas noches espero que usted también pueda participar en este debate abierto donde todos y todas son venidos más sobre todo si son personas del alto ¿cierto? personas que generan recursos para esta ciudad tan destacada tan emprendedora de alta calidad mucho gusto don Toño ya le había hecho algunas entrevistas por ahí ¿está usted ahí? buenas noches Cristian comunicador marketing para servir hola muy buenas noches compañero le habla Antonio Cignani y gusto de entrar a este enlace del debate que lo están haciendo perfecto ahora sí vamos a entrar entonces ya en materia bueno yo les decía que teníamos un punto que es súper sencillo yo creo que partiremos por lo básico para que ya la gente empiece a entrar en calor y me gustaría saber su punto de vista de todos ustedes de manera libre de manera libre ahí está nuestro amigo Ronald el abogado del pueblo rápidamente querido Ronald por favor echaremos un saludo a todos tus seguidores querido amigo y ya con eso comenzamos de entrar ¿cómo estás Cristian? ¿qué dices hermano? un fuerte abrazo un gran saludo que Dios te bendiga muchísimo gracias por la invitación loco te ves más guapo así así informarcito siempre te veo con corbatita bien bien Cris un saludo a todos los señores a Toño que está ahí a Omar a Ángelo y al conejo sangriento un fuerte abrazo que Dios los bendiga estoy aquí para servirles y a ver ojo con lo que yo pueda decir todo sale del corazón no soy payaso político me voy más a lo que es el pueblo y si les va a doble sus verdades que les duela no me importa un saludo a todos perfecto ahora sí gracias querido Ronald comenzaremos con lo siguiente porque es una pregunta cerrada es una pregunta cerrada simple y concreta porque hay que revocar a Eva Copa pregunta abierta mejor dicho ya sea que tú estés de acuerdo o estés en contra ¿por qué? ¿quién quiere responder esa pregunta tan simple? sería bueno por participantes ¿no? yo opinan adelante Omar a todos ustedes como panelistas son los los primeros los que tienen más relevancia porque son las personas invitadas de esta casa bueno primeramente me presento soy Omar Pati soy uno de los promotores del revocatorio a la señora alcaldesa Eva Copa Mura la pregunta es ¿por qué se te hace se está realizando el revocatorio? miren no podemos ser ajenos y ser tan ciegos a la realidad que vive la ciudad del alto no hay obras hay sobreprecios hay inseguridad hay suciedad tantas cosas que podemos mencionar y yo creo que una persona en su sano juicio y una persona que ama el alto no puede permitir esas cosas nosotros como impulsores del revocatorio ¿qué queremos lograr? son tres cosas bien fundamentales el respeto y la dignidad que se merece la ciudad del alto y con ese tema del revocatorio queremos marcar un precedente para futuras autoridades que ingresen y sean gobernantes de la ciudad del alto y que tienen que entrar a trabajar y no a zoar entonces ese es el tema que nosotros estamos impulsando el revocatorio y hacemos sin afanes políticos aquí no estamos viendo ni azul, naranjado verde, amarillo no aquí solamente es buscar el respeto y la dignidad que se merece la ciudad del alto más que todo la unidad a un solo objetivo que el alto salga adelante eso es el tema en mi opinión y por eso nosotros como promotores del revocatorio lo estamos realizando con el llenado de los libros que es la primera etapa y cumplí todas las etapas y nuevamente les reitero el revocatorio nosotros como la federación de trabajadores gremiales que ya no solamente la lucha de los gremiales sino aquí la lucha de todos los sectores sociales y de todo el pueblo alteño buscar luego les repetir el respeto y la dignidad y marcar un precedente para futuras autoridades perfecto muchísimas gracias Omar por ahí nos estaban diciendo sobre el tema del tiempo si procuramos ser lo más concretos en esto yo entiendo vamos a hablar hay muchos temas por abordar pero para que todo el mundo pueda hablar de manera también libre entonces me gustaría por favor que seamos el punto adelante quien más quisiera por favor como lo ves por ahí querido Ángelo señor Antonio y dónde está el abogado ¿qué ha sido el abogado? si ya hermano si a mí ahora les vamos a ver adelante rápido mira primero a todos los que están aquí la corrupción no entiende de color político no entiende de género no entiende si es racismo o no es racismo discriminación la corrupción no tiene o sea no sabe si es una mujer o un hombre por eso muchos se agarran porque es una mujer porque eres joven la corrupción no va a mirar si eres joven si eres mayor o no la corrupción está dispuesto a todos invadir a todos ahora ¿por qué? ¿por qué se está pidiendo ese vocatorio? antes cuando la señora Eva Copa estaba haciendo sus propagandas para ser alcaldesa y lo demás decía bien claro cuando yo entré a la alcaldía no se va a quedar ni el portero ni el vacendero nadie vamos a entrar con gente renovadora ese es el discurso que ha manejado vamos a entrar con gente profesional jóvenes que quieren el bienestar del alto pero hoy en día toda su asamblea de la alternidad ¿quiénes están? ustedes juzguen yo no lo voy a decir otro punto la inseguridad ciudadana que lo tocaba Omar las calles que parecen zonas de guieza las avenidas Castillo la avenida Chacaltaya se encanta que tiene su lago artificial y muchas cosas más ahora por detrás de Eva Copa ¿quiénes están? está el tal Mancilla está Zuri Valladares que está haciendo acuerdo la alcaldía que si se va a Eva Copa 100% ya está dentro Zuri Valladares y toda esa gente que hoy en día se perpetua como dirigente más de 10 años 5 años y lo demás es por eso que no o sea mi persona está cansada no puedo hablar por los demás y bueno sé que se identifican muchas personas más conmigo ¿no? porque estamos molestos mire el pasaje 1.50 el tram viaje no ha parado nada hasta la calle 2 hoy día desde ayer a dos bolivianos horario nocturno están cobrando juicio de responsabilidades tiene que hacerse a la señora Eva Copa y a los que han firmado ese acuerdo ¿por qué? porque los transportistas no están cumpliendo y ahora peor hasta la bariviana más van con 1.50 es por eso mi hermano que aquí mi persona Ángel está apoyando el revocatorio yo no soy promotor pero sí estoy apoyando los hermanos del sector norte son los que están promoviendo esto el hermano Omar el hermano Felipe Quispe Laura y como yo estoy inconforme pues tengo que ir donde la persona que está luchando en contra de la corrupción por eso te digo la corrupción no tiene color político ni discriminación ni nada y la corrupción está ahí en la alcaldía así es mi hermano perfecto querido Ángelo ahí vamos a escuchar por favor ¿qué les parece si escuchamos ahora a un dirigente también del área gremial? me gustaría escucharlo Antonio ¿cuál es la posición que usted tiene al respecto sobre esto de la revocatoria de BACOP? ¿por qué se debería o no revocar la condición? bien compañero Cristian va a estar bien el audio a Ángelo a todos los panelistas que están presentes van a estar buenas noches hay que decir bien claro hay personas que hemos luchado sobre el tema de los pasajes la enseñanza ciudadana lo que exigía el tema del trameaje lo que eran las malas obras que tenían y demás quien ha empezado era Toño Ciñani que es mi persona juntamente con Jutecla comités cívicos y otros compañeros que han acompañado y la verdadera federación del norte es la compañera Dionisia Calizaya quien es su cuñada de Felipe Quispe ahora que no lo ha quitado la personidad guílica de esa manera de esa manera mi persona ha armado la coordinadora revolucionaria de la ciudad del alto que lo ha hecho frente a la asamblea de la teña lo ha hecho frente a la core del alto y los hemos desconocido pero la diferencia es que muchas veces hay personajes que quieren encaramar a la lucha del pueblo alteño a las necesidades del pueblo alteño sobre lo que hoy en día está pasando la coyuntura política lo están queriendo mezclar la necesidad del pueblo alteño con las coyunturas políticas claramente hemos visto que cuando el compañero del sur el compañero Luis Paco ha salido a bloquear sobre el trame y todo ha levantado el bloqueo Felipe X pero ahora dice ah ellos no quieren al alto si él no tiene base uno dos no es gremial no contribuye al municipio con ningún patente de donde hoy en día dice representante de los gremiales de la ciudad del alto por eso yo digo bien claro yo no estoy a favor ni estoy en contra de las evocatorias si bien se hemos querido una evocatoria verdadera era personas que sean neutros que no sean politiqueros para dar escarmiento a cualquier alcalde sea del alto o cualquier departamento pero hoy en día mi persona ha tenido que alejarse de esa gente porque Felipe X ve la hora ha estado con cuatro partidos políticos y yo no quiero ser uno más manchado del montón porque cuando hemos salido a bloquear y todo lo demás ha salido Felipe X ve la hora después de una semana y media y también ha salido después el chui del asambleísta que va a dar el dinero para las evocatorias de esa manera era el descontento de parte de mi persona ya ha visto el mismo mamán y estaba presente le he dicho yo me alejo porque al final de cuentas usted sabe compañero y todo Bolivia todo el alto saber que mi persona ha luchado pues contra la ley 386 218 280 el gobierno me ha querido aprender varias cosas pero hoy en día yo no puedo jugar a tintes políticos por la necesidad del pueblo alteño y de esa manera Toño Señale no está ni a favor ni en contra de las evocatorias pero si vemos las necesidades del pueblo alteño pero lo que más molesta es que partidos políticos se encaramen y peor que cuando con un quermes no más ya saquen harta plata y vayan a hacer el tema de evocatorias varias cosas pero yo respeto a cada persona lo que es pero solamente les pido que no den nombres de las instituciones porque como Felipe Quispe Laura no se presenta a los grémeros muchas gracias gracias Antonio entonces ahí me queda muy claro que usted ya ha denunciado puntualmente que esto está plagado por temas políticos intereses personales sectoriales ya lo hemos hecho mención al señor Felipe Quispe Laura me hubiese encantado que le esté presente igual tiene tiempo todavía de darse una vueltita por acá hay una persona que también mencionan ATR dice alcalde si ustedes quieren compartirle este like puede venir y puede entrar tranquilamente también como panelista invitado de calidad porque la idea aquí es tener pluralidad de criterios cierto por favor les escucho querido Gabriel por ahí claro cortito ahí le metemos adelante para que los demás respondiendo al amigo Toño Ciñani hermano yo también soy secretario general soy la segunda cabeza de la federación hay algo que tenemos que entender aquí la lucha no es solamente del hermano Felipe no es por una persona es por el alto y vamos a rebundar viendo los trapitos de sol que quiere más que se ha pasado y no aquí tenemos que entender que es la ciudad del alto no una persona por eso es el tema de la unificación para un objetivo de ese vocatorio ese cortito quería cortar puedo conocer Mamá y te están pidiendo a toda cosa y después respondemos querido Antonio querido Gabriel te están exigiendo el pueblo te elige te está clamando por vos y también por el abogado hola hola qué tal cómo estás hermano querido mil disculpas estaba yo pensé que íbamos en vivo con bueno no sabía que iba a ser por acá pero bueno no importa que buenas noches a todos ahorita verlos y bueno pues de entradita que feo que alguien diga que respeta a las personas y cuando vienen a recolectar firmas en un acto democrático que tal vez no estás de acuerdo él lo dijo no yo estoy ni de acuerdo ni en contra y viene y manda la mierda a medio mundo perdón por la palabra pero él sabe que lo que ha dicho y hay los vídeos existe todas las existe toda la recolección que algún rato se le puede hacer un proceso tranquilamente por ir en contra de la demostración mentira de que esté en contra en que esté a favor o en contra está en contra pues digamos las cosas como son yo no pienso mentir otra cosa que él dice que yo me he salido de esta coordinadora mentira a don toño si nadie se lo ha expulsado porque porque ha sido anti antitodo y lo ha dicho el tema del pasaje el tema de las malas obras y ahora yo le pregunto ahora que está en contra del revocatorio se ha solucionado el tema de los pasajes no se ha aumentado el pasaje está costando dos bolivianos en la noche está costando unos 50 durante todo el día y existe el trameaje las malas obras continúan don toño señal y no mentiremos a la población dicen que son por apetitos políticos el tema de que una persona quiera o no ser alcalde concejal presidente asambleísta es un derecho que cada uno tiene punto ahora esta unidad que se ha dado y yo le he dicho abiertamente y estaba o mal estaba ahí el hermano ángelo estaba felipe x felipe laura perdón y yo le he dicho si cada uno tiene un color político fantástico pero ahorita no importa ahorita le de sacar a esa señora que tú tienes de fondo porque porque es una señora inoperante punto hermano así de simple tú tú haces una pregunta por qué revocatorio y por qué no la gran pregunta es por qué no que de bueno tiene la gestión deba copa una pregunta directa tanto en el ser cuando nos dé la oportunidad pero yo le digo a toda la población por qué no en por qué no el revocatorio no hay un no no hay un por qué no la respuesta es clara y sincera el revocatorio tiene que darse por qué porque tenemos a gente inoperante en el gobierno municipal del alto buenas noches estrés y perdón tal vez se me ha dado un poquito está bien está bien querido gabriel vamos a retomar con varias preguntas contigo también con todos a todas las personas que son invitados especiales voy a hacer una encuesta en base a lo que tú has ido preguntando rápidamente carita feliz si quieres que eva copa siga como alcaldesa carita triste si quieres que lleva copa se vaya de la alcaldía del alto es simple somos más de 500 personas en el live 60 segundos carita feliz si quieres que se quede carita triste si quieres que se vaya ya no más para ver cuál es el resultado mientras tanto vámonos ahí el abogado del pueblo por favor querido ronald están pidiendo también que escucharte esa esa voz poderosa así como la de nuestro amigo gabriel a ver cristian aquí van a ser bien claros súper 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 claritos hermano al que le al que le cae el guante que se lo chante quieren ser políticos quieren vivir de la política quieren ganar plata de lo fácil pues sigan en eso yo vivo de mi trabajo yo soy abogado y me mato trabajando de 8 de la mañana hasta las 8 9 de la noche en ese entendido se nota clarito la gente que quiere vivir de la política papi no me van a venir a mí que tomar el pelo uno señor toño ciñani la biblia dice seas frío o seas caliente no dice que seas tibio porque si eres tibio ya sabes quién te va a vomitar de la boca entonces no no estoy de acuerdo con ese vocatorio tampoco estoy en contra que es eso pero por dios que es una verdadera vergüenza que esta gente y me refiero a un global que viven de de ser dirigentes dirigentillos de aquí que comienzan con ser presidentes de la zona comienzan que después y así van escalando quieren llegar a un miserable puesto político y eso es una verdadera vergüenza para todos los que están queriendo postular para alcaldes a veces los que podemos no queremos y los que quieren no pueden y eso es una verdadera vergüenza es una verdadera vergüenza que la gente esté pegándose a ser un pobre politiquero más porque porque no quieren no está yendo por el sueldo y está yendo por lo que hay por abajo bonito nos van a hablar en este debate hoy que mira esto hay que hacer hoy que esto trito hay que hacer y cuando entran nada a chorear a sacarse la plata y ahora en relación a tu pregunta que dicen porque tiene que irse fácil por inútil así de sencillo para eso no se necesita tener maestrías ni doctoras se fue por inútil a yo le dije cuando yo fui y eso y eso también se lo digo al señor toño ciñani que dice no ve yo he sido el que ha ido por la guerra yo he ido a pelear por esto y donde estaba don toño ciñani cuando yo solito he ido a pelear por las defensorías que es la cara de la alcaldía de la ciudad del alto donde estaba usted cuando a mí me han metido a la fiscalía con un proceso judicial que dicen que defendemos a la ciudad del alto no no defienden ustedes a la ciudad del alto defienden sus intereses entonces aquí va a estar plagado de gente que quiera proponer ideas vagas que quieran hacer creer a la población que son hoy los salvadores de la ciudad del alto cuando no sus intereses son mezquinos van a venir así no no es cierto lo que está diciendo que yo he hecho es lo que aquí que no señores vayan a ver mis vídeos y he sido el único de toditos los que están acá bueno esa vez que hemos chocado con él con con gabriel en la alcaldía he sido el único que le dije a la alcaldesa eva copa todo lo que tenía que decirle cuando ustedes han ido ninguno lo hacen por sus redes sociales lo hacen avión no hay ningún problema pero yo me voy jactando de eso no señoras y señores cuando me han sacado de la de la de la defensoría nos han sacado al gabriel y a mí a patadas los de la policía esa publicación ha llegado por lo menos a más de cuatro millones de personas en todo el mundo hecho viral que nos haya que nos han mandado de invitaciones para todo lado para hacer entrevistas y no hemos aceptado porque de mí mi fin no es político si quisiera ser político señor estaría hace rato y ahí entonces en ese sentido mi querido chris el punto es que tiene que decirse tiene que ir porque por inútil y esperemos al próximo inútil que entre gracias chris gracias gracias querido ahora sí querido conejo de dani hay gente que está pidiendo que salgas no vas a salir porque eres un invitado especial y quiero por favor a todas las personas que están en el live entiendan lo siguiente se ha invitado a las personas que están en este lado a mi lado derecho porque justamente son personas que han destacado en las redes sociales son líderes que se han movilizado en diferentes circunstancias y demás y para que haya este tipo de de retroalimentación se requieren criterios diversos y espero ustedes respeten la decisión que hemos tomado porque esto se hace con un fin netamente comunicacional periodístico y por favor les pido respetaremos a todos nuestros invitados y las invitadas también ya ahora ustedes me están pidiendo nombres están lanzando nombres ahí pueden compartir el live y decirle sabes que pedí también subir y con gusto si es una persona que ha destacado en en todo lo que tiene que ver el alto en todas estas movilizaciones y demás ya sea a favor o en contra de la revocatoria va a subir también siempre mantengamos la línea del respeto querido por favor quedo atento con la pregunta que ha sido porque la revocatoria si no o de repente vas a asumir una posición tibia el don toño después sigue usted porque lo han calificado de tibio y es verdad o sí o no no hay distintas medias adelante querido bueno muchas gracias mirando lo que cristian los moderadores por favor es que están atr atr por favor hermano que bloquea la palabra ya que la pregunta ya que me pueden aclarar eso nada más porque están equivocando a todos los no bloqueen la palabra que siga si la gente le está pidiendo o sea sabe qué pasa perdón perdón me están me están escribiendo a mí muchos me dicen que están bloqueando palabras o sea la gente que comente lo que quiere si la gente dice mamá ni ratero que soy yo que le metan o sea no hay ningún problema teoriosa que coloquen cualquier cosa es que están haciendo spam ese es el problema era ti pero bueno que yo qué fantástico bien yo también los compañeros que están escribiendo gracias por favor yo les pido queridos amigas seguidores seguidores a las personas que están de pasada por este la mantengamos siempre la línea del respeto si nosotros vamos a meter spam o vamos a querer hacer cerrar el live bueno se va a cerrar y punto no va a haber el espacio para poder platicar ya entonces nos perjudicaríamos todos en general listo así que se respeta todo lo que ustedes vayan a opinar y es más por si acaso y adelanto que en el segundo sector de este de este programa está el decirlo de frente que quiere decir eso que vos como persona que está ahorita opinando puedes subir y hacer decirle algo alguno de los invitados especiales de frente ya porque las cosas aquí se dicen de frente no se dicen por detrás no se dice a mi mamá que tal después utiliza un tipo no eres varón eres mujer puedes decirlo de frente adelante querido con ahora sí buenas voy a hacer un poquito cortito yo sí estoy a favor de la revocatoria obviamente estamos impulsando somos todos los que estamos aquí a favor de esta revocatoria porque es un derecho de nosotros los que también somos electores no te voy a decir algo bien cortito 200 millones de dólares al año cifra que pueden revisarlo en el mismo lugar de la alcaldía 200 millones de dólares al año es el presupuesto y tú dirás dónde está esa plata pues en 1538 funcionarios 1538 funcionarios que cobran pero hay un ejemplo en el despacho de la alcaldesa hay 16 personas o sea la alcaldesa está munida de 16 personas son cuatro asesores tres asistentes dos de limpieza son tres mensajeros son 16 personas sumado sus sueldos 18 mil dólares al mes sumado sus sueldos 18 mil dólares al mes ese es un ejemplito de cómo se despilfarra el dinero en sueldos por eso no hay obras porque se tiene que hacer el revocatorio porque totalmente es un descaro que se vaya a los manca gastos y no se haya vaya a las obras te doy algo bien facilito ya son 200 millones de dólares 100 que se lo tiren ya pero debería haber 100 obras de un millón de dólares 100 obras de un millón de dólares debería haber por lo menos cada año ojo porque estos 200 millones de dólares es al año el presupuesto de lo que tiene el alto entonces porque esa señora se tiene que ir porque obvio nos están robando el progreso nos están robando todo lo que tendría que ser para el pueblo nada más cristian quiero ser cortito perfecto te agradezco bien hay otra pregunta que se venía y si ustedes también quieren hacer alguna pregunta pueden hacerla pero esto fue la alusión no el don toño puntualmente usted apoya o no apoya esto de la línea de no sé que medio que sí medio que no es verdad o sea es creo que le creo que le resta más que sumarle el don toño porque finalmente aquí las cosas son claras no un político usted es un líder gremial también ha dado varias conferencias en la paz estado en sus conferencias suena muy débil ese discurso usted está a favor o en contra o simplemente se va a abstener cuál es su razón puntual bueno a ver voy a responder a mamá ni al abogado del diablo a los compañeros que me están aludiendo mi persona va a ser bien claro porque estoy en contra de las evocatorias y porque yo si antes estaba a favor lo primero ya les dije y les vuelvo a recalcar quien ha luchado se ha hecho acá la miércoles con los choferes todo era mi persona pero ahora porque estoy en contra de las evocatorias porque hoy en día lo están manejando con tinte político no están manejando algo realmente que sea de la lucha del pueblo alteño nuevamente aclaro que no han estado en las luchas no han estado en las calles y los respeto al compañeros del agua del diablo se ha ido enfrentar está bien magnífico pero toño señal igual siempre estamos en las calles con eva copa y demás cosas me han adquirido hasta más a los maestros maestros me han querido sacar la miércoles pero hoy en día estoy en contra del evocatorio porque hay personas que están colgando políticamente esa directa aclaración perfecto querido te han dicho abogados del diablo a partir de ahora creo que ya estás que creo que te han dado otro nombre te han puesto otra denominación en fin vámonos a una algo que sí me llama mucho la atención en hoy una el abogado de eva copa el representante ilegal de ella ha mencionado puntualmente que esta revocatoria es prácticamente nula por dos aspectos que él ha mencionado uno que se habría presentado este documento al tribunal departamental de tarija ni siquiera de la paz y dos porque no se precisan fechas de ejecución como tal de esta vez este proceso de revocatoria y la culpa y la culpa es de los promotores quienes serían los promotores felipe x pelaura los gremiales y las personas que han encabezado todo esto según él toda esta colecta de firmas de 40 mil 50 mil que la feria del alto que corretear que hacerse pegar que amenazas y demás no tiene sentido y es más que igual la gente se está desgastando porque ya no alcanzaría el tiempo para un proceso de revocatoria en contra de eva copa la nota está ahí en tiktok en mis dos cuentas cristo en el periódico me encantaría saber qué van a hacer ustedes qué opinan ustedes como líderes del alto está abierto al que guste amigo cristian y además panelistas como promotor del evocatorio miren que esta observación no es a los impulsores del evocatorio nosotros como federación como impulsor promotores del evocatorio nuestra observación a nosotros que se entienda muy bien eso la falla es al tribunal supremo electoral que ellos se han equivocado entonces aquí no va a haber anulidad no va a haber eso desde vocatorio no se va a dar que están perdiendo el tema de llenado de los libros que no les metan miedo el evocatorio se va a dar en un 100% y no solamente vamos a superar los del 30 por ciento queremos superar más del 50 por ciento y en tema del defendiendo evocatorio queremos llegar más del 80 por ciento entonces el abogado puede ser muchas cosas de la eva copa pero aquí hay aquí aquí hay uno que un pedido del pueblo que quiere que se haga el evocatorio entonces no nos debemos meter miedo o algún un temor y demás aquí se va del evocatorio sí o sí ya perfecto bueno ángelo decías quiero contar mis amigos mis hermanos qué es lo que pasa cuál es el miedo cuál es el miedo de la señora eva copa y de su abogado si han intervenido y han hecho tres veces han ido a la corte electoral a impugnar a decir por qué se están llevando tratando de desechazar antes de que salga el revocatorio han ido a la corte electoral sus abogados eva copa a mónica eva copa la alcaldesa del alto han ido han tratado de parar el revocatorio la corte electoral ha dicho no ya todo está legal y encaminado bien entonces de esa parte la eva copa se ha subido a la ciudad del alto con la cabeza ahora como está viendo las cosas porque decía nueva copa que decía nos vamos a someter al revocatorio vamos a vamos a respetar el revocatorio pero hoy en día qué es lo que pasa está conformando grupos de choque está conformando grupos de choque en el distrito 7 en el distrito 8 esto ya no es respetar pues no ve porque si fuera a respetar pues déjenlos porque la señora eva copa maneja a sus dirigentes que hoy en día se han vendido no ve señor toño o no se han vendido porque porque si los señores que son dirigentes y lo demás están firmando fuera de tu feria en otro lugar donde no es tu feria en una plaza que pertenece escúchelo bien a los vecinos ya los vecinos hemos llamado para coloquen mesa en la plaza germán buch y y tremendo y sol venir en estado de ebriedad a confrontar a los vecinos que mal que mal que actúen de esta manera los señores que se hacen llamar dirigentes porque y cuando hablamos de vendernos yo entiendo que hay dinero que ha ocurrido de por medio pero de cuánto sería eso qué información tienen ustedes tal vez tú no precisas pero si lo precisó más tal vez lo precisa gabriel el mamá ni el ronald el mismo de don toño tal vez no o el con el dani si podríamos por favor llegar algo más concreto pero cuando decimos venderse bueno o sea que se han vendido por 10 salteñas o se han perdido por un millón de dólares porque se han vendido por cuánto se puede vender uno por dinero se puede vender uno por patentes se puede vender uno por puestos por dejarles aceptar se puede llegar a acuerdos con el mismo señor mansilla que los que manejan la subalcaldía porque antes decían estoy de acuerdo porque no entienden que es un pedido del pueblo que no tiene colores políticos no importa si es felipe quispel ahora o puede ser otro con tal que apoyemos la unidad y vayamos en conjunto para el mejoramiento de la ciudad del alto en contra de la corrupción perfecto alguien más que quiere reforzar eso por favor con relación a este punto de la observación que ha hecho la alcaldesa eva copa a través de su abogado al proceso de revocatoria que les está costando mucho se sabe que ya hay conflicto y demás en el alto se puede de crisis adelante querido ronald por favor ok pueden decirles ronald no hay ningún problema pero abogado del diablo no porque yo no yo no soy abogado de políticos ni politiqueros entonces no 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 cuando me vean como asesor de algún político de algún ministro de algún diputado de alguno de ellos que viven de nosotros recién díganme abogado del diablo ahorita no me voy a alterar ahora qué es lo que pasa con esto hay abogados y hay egresados de derecho y hay egresados de derecho alguien que no sabe plantear un proceso de asistencia familiar tú crees que va a poder plantear una apelación alguna alguna acción constitucional no pues ahí es ahí desde allá partimos equivocados yo no estoy hablando por su caso en este momento no estoy diciendo que el abogado de eva copa lo haya hecho no no yo estoy yo estoy hablando en general hoy día he visto en juzgados abogados y he visto egresados de derecho ahora en relación a la pregunta que tú hiciste hay situaciones y hay cuestiones de forma y hay cuestiones de fondo ahora de que pueden pecar muchos algunos de inútiles en plantear cualquier cosa y presentarlo como 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 quieran hay eso eso en juzgados veo todos los días y otros que quieran observar cualquier quiera sacarle cinco pies al gato hay hermano querido entonces acá estamos hablando situaciones de forma le voy a dar un ejemplo clarito si yo pongo señor juez tercero de familia de la ciudad del alto y el señor juez segundo es una situación cita de forma y se tiene que subsanar y esto se va a subsanar por el mismo juzgado ahora la ley 026 nos anuncia pues que este este acto de revocatoria que se está realizando es un mecanismo constitucional del pueblo o sea aquí ya no va a entrar el señor quispe no sé creo que es felipe quispe y hay otro abogado más dónde se va a destruir dónde se va a prostituir esto cuando este señor que está propiciando los que están propiciando y aquí te vas a dar cuenta de que esto ha sido un acto político cuando todos los que están propiciando el revocatorio quieran postularse para concejales quieran postularse para alcaldes quieran postularse para cualquier pega de la alcaldía ahí te vas a dar cuenta de que toda la gente que ha lanzado este revocatorio sus intereses eran netamente políticos no era porque amaban a la ciudad del alto y ya los vas a ver en algún puesto y cómo te van a decir cuando tú le digas oiga se acuerda de que usted le dijo de que no iba a entrar en ningún puesto no es que sabes que el pueblo me ha elegido igualito que el evo el pueblo me ha dicho que esté aquí y este señor felipe quispe ojalá no se equivoque ojalá no esté planteando el revocatorio para que crea que él va a ser el alcalde ojalá ninguno de los que están propiciando que están ayudando en este revocatorio no digan a que ha ayudado ahora me tienes que dar es mi cotita dame una concejalía dame un puestito dame no dame una dirección no 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 yo 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 estoy pro yo estoy al favor a favor del revocatorio me llaman para dar una dirección señores denme la dirección les digo cuál dirección yo lo lanzo en vivo hermano pero apenas me den esa dirección los voto a toditos a todos y les empiezo a hacer juicio a todos por la dirección que yo estoy pidiendo yo puedo pensar no no al final en vivo mi hermano y allá y si llorar si yo estoy si yo estoy en la dirección a todos los señores que dicen estoy estoy ayudando el revocatorio yo les meto el juicio ahí si están ellos trabajando ahí si entregan trabajadores dicen que trabaja por dos mil pesos el mínimo dos mil doscientos dos mil setecientos y no ir a gastar sus diez mil sus doce mil sus quince mil que se pagan en ese entendido mi hermano querido hay cuestiones de forma y hay cuestiones de fondo en este caso no va a pasar absolutamente nada que lo han planteado mal y lo podrían haber planteado a tarija y todo eso bueno ya es problema de ellos pero se ha aceptado y más le conviene a la alcaldesa de que se lleve el revocatorio porque si no el pueblo el pueblo sí que va a salir a hacer otra cosa ahora si yo fuera a la copa sabes que haría cris lo que haría es poner diez mesas con diez libros dentro del mismo hacha uta yo les digo eso bueno me quieren hacer el revocatorio les voy a brindar el espacio y les pongo diez mesas con diez libros que firmen acá yo los reto de frente pero no puedes decir no yo me voy a someter al revocatorio y su abogado que vaya a apelar eso es un chiste mi hermano gracias cris querido gabriel está mencionando mucho gracias querido ronald sobre esto de que quieren verte como alcalde hermano ya en alguna otra oportunidad la primera vez que habíamos hablado tú habías rechazado esa opción no como estamos de aquí a este tiempo bueno eso era en a mediados de dos mil veintitrés ha cambiado eso te ves como alcalde como una potencial como un potencial líder alteño que pueda llevar adelante a esta ciudad tan hermosa emprendedora y que realmente potencia la economía de este país te escuchamos mi hermano porque la gente está opinando eso primero sobre la pregunta mira yo yo sé lo que es el tema de yo sé que cualquiera que es de abogado derechista o sabe de derecho y sabe lo que la chicanería jurídica el primer punto es este es un tema de chicanería quiera quieran o no quieran es tan ridículo el abogado que habla del día de hoy creo que es campero si no me equivoco pero es tan ridículo que diga no nosotros no queremos entorpecer pues el revocatorio lo que pasa es que queremos salvaguardar el tema de que las firmas bueno pues luego no no valgan digamos como que que venga el revocatorio colocar ya nos quieren mamar hermano querido a que lo que dijo eva copa vamos a dejar mamada mamada ha mandado a toño sinán y borracho date cuenta a toño sin el gran mando borracho con su gente para golpear a la gente y lo estoy diciendo abiertamente borracho es de la palabra no hay que no hay que no hay que decir que me están estaba con este te daba con un par de tono borracho ebrio alcohólico vergüenza debería darle estar en este momento en el envío desde mi punto de vista yo soy muy honesto y sabe que a mí me gusta decir las cosas de frente si eva copa pudiera y lo digo abiertamente meter a la cárcel a todos sus opositores como una dictadura lo haría como nada como una dictadura perdón lo haría eva copa se jacta de ser mujer y todos los lames la amigotas que tiene los 8 familia que tiene la copa siempre salen con el tema de que es que es mujer y le quieren hacer revocatorio porque es mujer no soportan ver a una mujer la mujer la mujer hay la mujer carajo ya basta pues no tanto se jactan de que es mujer no le queremos hacer revocatorio porque es mujer le quieran hacer revocatorio porque lo ha dicho el abogado del pueblo inútil textual de ejemplos de mentir es una chica jurídica insisto a este servidor le han metido un proceso por una burrada que se llama acoso no sé qué burlado no voy a decir no es tan amplio pero la idea es hacerlo quedar mal a cualquier persona a a mí me vienen a dejar citaciones con policías aquí a mi casa y yo tengo que estar explicando a la gente que no lo he hecho nada malo simplemente que es un tema político pero tú sabes cómo la gente la gente rápido te mira con un policía es uy este que habrá hecho y lavar la imagen es muy complicado pero tengo que explicar estamos de saber que el poli más bien vienen policías muy amables a mi casa con los cuales hasta casi me saco foto a pero el tema es de que esto es una chicanería jurídica el tema es hacer creer que la gente ya no tiene que ir a firmar es una mentira gente hay que seguir despierta hay que seguir luchando no es posible que no quieran hacer esto y respecto a la pregunta que has hecho hermanos el ses que ha cambiado la posición yo 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 quisiera que el abogado del pueblo mira y es mi amigo por eso que es el abogado del pueblo que me contiste que de malo tiene a que de malo tiene o tendría que el abogado del pueblo en un momento postura a ser alcalde que de malo tendría que cualquiera de los que estén aquí posturen a ser alcaldes o sea cuál es la idea y de cierta vez que es malo meterse en la política yo creo que es una mamada colectiva que se da de parte de los politiqueros yo al abogado no lo veo como politiquero lo veo con una persona sana pero esa mamada de decir de que uno está mal que te metas en un tema político es en la peor mentira que puedes hacerte a la población porque haces que la población diga no no me meto en política porque yo vivo de mi trabajo ok todos lo hacemos a yo trabajo el ángelo trabaja el conejo debe trabajar el toño debe trabajar y lo más debe trabajar el abogado por trabajar y nueve a nueve dice ok yo también pero el tema si es que tú trabajas de lunes a domingo y tienes a un alcalde inútil como el que tenemos ahorita estamos jodidos pues hermano y en algún momento hay que agarrar al más valiente tal vez al para la persona más sana dios quiera que aparezca y debemos apuntar a la persona que tenga tal vez las ideas más claras punto hermano sólo eso o tres semanas tú tú por ejemplo gabriel podrías o no o sea te animarías entonces en este caso dices todos te incluyes tú también como un potencial candidato un potencial no potencial no yo creo que quien sea quien sea puede la constitución lo dice mira yo yo lo sigo mucho el abogado del pueblo el abogado pueblo lo dijo textualmente primero primero no responder eso ahorita hermano creo que no es el momento no es el momento porque creo que hay tiempos si ponemos una encuesta cortita una encuesta de 60 segundos carita de si tú quieres que los de todas las personas que están acá como panelistas invitados especiales cualquiera de ellos pueda postularse como candidato del alto carita alegre para ser alcalde carita triste si no quieres que estas personas se postulen como candidatos alcalde reitero carita alegre ya está como ya comenzó la encuesta si vos quieres que los señores que están acá como panelistas especiales invitados especiales se postulen como potenciales candidatos a la alcaldía del alto en el caso de que va copa salga de la alcaldía carita triste si no no ninguno no el abogado por no quiero no quiero no mani no quiero con toño no quiero más no quiero ángelo no quiero el conejo no me interesa nadie quién entonces va a ser alcalde o sea ahora esto desde mi perspectiva y ahora sí yo les planteo esto que es una cosecha más mía desde mi perspectiva para él me parece muy demático decir ahorita no pensaremos en autoridad en potenciales alcaldes y demás porque razón el proceso de la revocatoria se va a terminar técnicamente dentro de dos meses y medio casi teóricamente las personas que ingresen a ser potenciales alcaldes en el caso de que se la saca agua copa de su cargo ya tienen que ir con una propuesta clara en qué momento las personas van a van a proponer sus planes de sus propuestas sus programas de trabajo en de dos años y pico o sea no les parece poco coherente que ustedes digan no ponemos el momento entonces cuando es el momento un día antes de las elecciones un día después de la copa de improvisar totalmente se supone que los programas los proyectos los planes de trabajo se realizan durante más de un año incluso se hay que trabajarlos de manera meticulosa o no tienen proyectos o no tienen programas o planes de trabajo ustedes o las personas que se postularían les escucho por favor es una apreciación muy personal como profesional pero la vez también que cualquiera podría responder querido dan y por ahí no no te hemos escuchado sí sí bueno cristian yo he empezado este año justamente a lanzar las propuestas pero te cuento que hay no más que reconocer que hay una maquinaria aunque tú no lo creas hay una maquinaria de bacopa que tiene sus guerreros digitales y distorsionan distorsionan la visión del alteño hacen ver como que nada se quiere yo te juro hecho estas mismas encuestas que tú para ver si se quiere hacer el proyecto de un tren metropolitano si se quiere hacer otro tipo de proyectos para los perritos que si se quiere hacer proyectos para también la región el reordenamiento de la ceja y todo eso pero hay una maquinaria muy muy compleja que no te permite entonces quieras o no estamos luchando contra un monstruo que tiene tiene su potencial político y yo te digo yo estoy solo con mi celular lo estoy haciendo como tú y como muchos de aquí solos con nuestro celular como quijotes no como quijotes pero te cuento que eso es lo que quiero mostrar a la ciudadanía quiero mostrar que cualquiera puede dar eso propuesta eso es lo importante aunque no haya plata aunque no haya nada pero danos danos tu propuesta y yo ya he empezado yo creo que todos y todas el mamá ni muchas otras personas también desde sus mismos desde sus mismos entornos y estrategias lo están haciendo cristian pero es complicadito es complicadito hacerlo desde la parte ciudadana que es la política que yo estoy manejando es complicadito pero ya hemos empezado hay propuestas te juro el pueblo está lleno de propuestas bueno a ver voy a dejar que hablen los demás aquí muchas personas dicen que qué opinas del alto antes antes ángelo esto breve nada más con le dicen acá qué opina del alto qué opina del alto el cone sin ni siquiera sarteño oye te saco te están dando duro hermano y de qué ha pasado no no es 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 muy muy loable que también sepa no hay un desconocimiento bueno lo que se exige para ser alcalde es que se viva dos años mi familia tiene la casita en el alto siempre hemos vivido en el alto y yo sí he trabajado no es cierto en el centro cultural compa en el trono he estado yo ahí y soy parte de ellos entonces siempre estoy ahí siempre estamos viviendo ahí también y ya ya he demostrado por suerte ahora también esté mi cuadrito de satélite entonces de arteño si tengo ahora más allá de eso más allá de eso cristian yo creo que hay que desestructurar esa idea de que el paseño el arteño realmente nos necesitamos somos muy sinérgicos tú no sé cristian si eres salteño o paseño pero yo te veo abajo y haces el periodismo que se necesita y luego puedes vivir en el alto y somos muy sinérgicos entonces creo que esas divisiones también no están no están bien en este momento no no hay que rechazar ahorita estamos con más bien cuestionándonos que nuevos líderes que nuevos líderes ya como tú les dices si no soy yo está bien quién 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 ahí estamos eso cristian compañero cristian ahí está gracias por la aclaración que viene ahora sí me echó por ahí antes que hablar antes que quiera hablar por favor yo toño adentro de que yo don toño adelante se le escucha a ver lo primero hay que decir bien claro yo no soy gente de hecho que yo soy dirigente y tengo bases a lo que me ha aludido el señor mamani y hay que decir bien claro no como estamos resfriados está dos años que hay kobe y los demás ya la común y que estoy mareado por eso el día de mañana o miércoles voy a sacar conferencia de prensa y voy a tener que hacer mi test de alcoholemia porque para los que a veces no pueden ganar las evocadas están haciendo sus firmas como ese día sabes que nadie no ha querido ir bueno pues tienen que lanzar cualquier argumento y hay que decir bien claro mi persona se ha hecho pegar tengo fotos tengo vídeos como ellos tienen fotos yo también tengo otros vídeos su esposa de felipe que es pero ahora me ha sacado la cara y tengo la foto tengo los vídeos y yo lo voy a denunciar el día miércoles el día miércoles y también hay que aclarar si yo tengo denuncia ya me ha ya me ha metido el señor calcinas que ha ido como candidato a senadora de comunidad ciudadana y voy a voy a asumir el proceso ya que ya estoy acostumbrado si el gobierno me mete proceso me mete proceso a la alcaldesa ya estoy acostumbrado que ya me he curtido porque realmente yo tengo base yo represento a la dirigencia gremial y yo tengo que respaldar en eso no y lo que están diciendo si uno puede ir candidato o no se ha visto pues lo que ha dicho felipe x pero ahora que el pueblo va a elegir dentro de nosotros quién va a ir candidato y hay teis que han dicho bien claro es bien buena postura del señor abogado que dice si nosotros vamos impulsando el devocatorio no vamos a ir como candidatos y ahí va a ver el pueblo alteño y la verdad ahí se va a dar de cuenta el pueblo alteño quienes realmente son vividores que les gusta vivir de la política y quienes realmente han luchado por la ciudad del alto esa aclaración más ahora hay algo que es muy cierto a don toño por ejemplo lo han tildado de tibio hace rato pero también está siendo claro y por ejemplo ahí dice no las personas que dicen hay medio que no sé mejor que no hablo ahorita que digo que no voy a ser candidato eso también es ser tibio eso también es ser tibio claro peor aún el ser tibio demagogo porque después vas a parecer no me van a decir el pueblo el pueblo me ha dicho el pueblo me ha encaramado dejaremos de lado la demagogia y seremos precisos por eso yo preguntaba la gente en este line en la pequeña encuesta la mayoría dice que no no quiere verlos como como potenciales candidatos entonces la pregunta si a quién reemplazaría va copa adelante querido ángel bueno mi hermano yo creo que sería hipócritamente hablar de si no quiero ser tanto y todo lo demás bueno mira mi hermano yo lucho más contra la inseguridad ciudadana contra los controles choferes no sé cuántas amenazas me ha llegado en mi tiktok por parte de los choferes les he mandado mi número de teléfono para que me amenacen ahí mediante un ip voy a saber quiénes son es simple y fácil no ve ya el señor toño está acostumbrado a los procesos y lo demás bien hermano bien porque tienes que alistar yo te digo porque realmente yo te estimo también es una buena persona yo entiendo tu situación pero lo que a mí no me gusta y siempre voy a hacer pudear es la mentira siempre odio y para mí una persona que miente no es dable para una posición como dirigente y lo demás porque ya veo cómo se comporta si están mintiendo delante de las cámaras y las personas que han estado a tu lado en el momento que uno ha levantado la voz ya me imagino cómo debes mentir más allá a las distintas personas ese día tono estabas en estado de ebriedad no te han pegado si la señora te ha sojado un vaso de agua es porque las mesas lo has metido ahora no sé si por ahí se le ha escapado la mano no lo he visto pero ahí las personas que los vecinos no te han tocado y así ahora cristian a tu pregunta si uno quiere ser candidato no bueno yo entiendo que la población va a decidir quién va a ser el futuro alcalde nosotros estamos para apoyar al futuro alcalde ahora la inseguridad ciudadana las personas que mueren todos los días de jueves a lunes en aquí en la ceja las licorerías los bares yo te quiero te digo quisiera estar al frente de seguridad ciudadana para mostrarles cómo se puede eliminar la inseguridad ciudadana en la ciudad del alto si con poco presupuesto en realidad me encantaría me gustaría estar a la cabeza de seguridad ciudadana para eliminar los bares de 24 7 para esradicar los los las licorerías a una cuadra de la al frente de los colegios de las canchas y basta de todo esto para eso sí me puedo apuntar pero no estoy yo para decir yo quiero ser si por algo me van a decir quiere ser algo está lo he dicho ya quisiera aportar quisiera aportar en ahí pero para otro cargo no creo pero bueno la gente va a decidir también no para invano voy a estar aquí hablando la gente la que va a decidir pero hay que luchar contra la corrupción en eso estamos apuntando la palabra aquí aquí al final de cuentas a quien se podría sugerir en realidad lo que yo estoy entendiendo es la mayoría de las personas que están acá la mayor parte de las personas que están acá dicen puntualmente no el pueblo de la pucha pero el pueblo también necesitas líderes que les ayuden a tener un norte como se organizan los del cómo se organiza el pueblo a través del liderazgo no es el liderazgo es el que encamina o sea y si no estoy ahorita con líderes con quien estoy querido mar adelante bueno vamos por partes respondiendo al amigo toño ciñani no podemos dejar no podemos ser mentirosos o creo que estás borracho aquí en el like o no estás con tus cinco sentidos ese día estás mareado y tienes que reconocer uno tiene que reconocer sucesores no podemos mentir ni a uno mismo podemos mentir así se te sincero en esa parte en el tema 2 de los candidatos miren el pueblo no necesita propuestas necesita planes proyectos y programas para para hacer que la transformación de la ciudad del alto tenemos bien enfáticos y bien profesionales en este tema uno puede enseñe puede ser son puede soñar ser astronauta y demás cosas pero tienes que tener la mentalidad bien 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 marcada en lo que quiere ser el líder nunca se nunca se impone el líder se propone el fuego lo propone viendo el trabajo que ha realizado viendo en la ayuda viendo lo que ha transformado o aportado para mejorar la ciudad del alto y en este tema quiero ser bien enfático en el tema del 10 evocatorio muchos se han tomado la palabra estamos apoyando ese evocatorio por el bien del alto a todos los panelistas excepto ángelo han llenado aunque sea un libro les pregunto aunque sean han escrito a una persona no sean caras duras no sean mentirosos y no toquen la palabra es evocatorio y les voy a repetir el evocatorio no es solamente del hermano felipe x pelaura hay un equipo que ha trabajado y ese equipo se está formando para la unidad de la ciudad del alto hay muchas personas atrás que están que estamos trabajando es evocatoria solamente una palabra es un proceso que se ha seguido y muchos se han aprovechado de esa palabra desde el tratado entonces me voy a hablar de una afirmación que he utilizado permitido un ratito voy a hacer una una encuesta cortita breve omar entiendo que es de la línea del señor felipe x pelaura cierto entonces vamos a hacerlo de manera individual ya vamos a hacer de manera individual ustedes consideran carita alegre que omar junto con la línea de los gremiales felipe x pelaura se postulen como alcaldes del alto potencial alcalde del alto carita alegre si carita triste no listo comenzaremos con ellos sólo específicamente con gremiales del alto felipe x pelaura junto con omar y toda la gente que ahorita está trabajando duro con el con lo de las firmas de libros omar ha hecho una alusión muy fuerte por si acaso dice a ver le están preguntando a toditos al abogado del pueblo al mamani a toño señal bueno toño señal ha sido abierto ha dicho no a mí no me interesa la revocatoria ha sido franco con eso excepto cuando excepto ángelo y bueno al dio también al conejo indicando de que ninguno ha llenado siquiera un libro de los tres mil entiendo que han sido comprados adelante omar para redondear la idea por favor efectivamente estoy en la postura de que yo quiero ser alcalde miren yo no yo no aspiro a poco si yo quiero transformar transformó yo sueño con ser presidente y voy a trabajar para eso es un proceso ahora tiene tiene procesos se se apertura bastantes oportunidades porque no hacerlo aquí el amigo jonah que lo que es el abogado y no me acordó no me perdón miren dice la política es algo malo si queremos cambiar algo queremos nuestras ideas queremos plantear o ejecutarlo para transformación de una ciudad una población y demás cosas tenemos que llegar siempre es al poder siendo base siendo una persona que se clara no vamos a transformar nada que nos va a hacer caso nos queremos si queremos plantear nuestras ideas nuestros proyectos nuestros planes tenemos que asumir un cargo de poder para poder hacer es eso realidad eso es lo entendible entonces tenemos que bien bien sinceros en esa parte yo no sueño con ser alcalde yo sueño algo más el tiempo lo dirá el trabajo entonces eso yo quiero aclarar y hacer entender la población se puede gris perfecto adelante querido ronald bueno te han aludido también se escucha por si acaso permíteme un instante la encuesta la mayor parte de la gente no quiere que felipe quispel ahora sea un potencial candidato para la alcaldía es lo que la gente opina lo mismo quieres que el abogado del pueblo ronald pueda ser un potencial el candidato para alcaldía del alto encuesta rápida a partir de ya en carita alegre si quieres que sí sea un potencial candidato carita triste no adelante ronald a ver para aclarar yo no quiero ser alcalde del alto no me interesa creo que gano dos veces más de lo que puede ganar la alcaldesa en un mes y esta consecuencia de mi trabajo gracias a dios él me ha prosperado como abogado entonces me va bien estoy tranquilo en eso ya digamos que no me interesa tanto ese puesto pero lo que sí tengo que resaltar pero para mal es lo que dice omar bueno yo no dije de que ser político sea malo yo dije que la política es sucia díganme pues un político que haya hecho bien las cosas a excepción del compadre carlos palenque que sí lo honro a excepción de ese único hombre de carlos palenque que ha podido hacer las cosas o ha querido hacer las cosas bien y a causa de eva ha tenido que destrozarse ahora qué es lo que pasa con esto omar dice para poder llegar a ser nosotros tenemos que llegar al poder y eso es la clase casta sucia de los políticos porque el político no tiene que decir poder qué es eso de poder el político tiene que subir a servir no necesita poder el político necesita servir porque el político cuando dice quiero poder primero está fijando esos 20 mil de sueldo 21 mil después cuando más sea presidente le va a meter 23 mil de sueldo a no soy presidente le va a meter lo mínimo tal vez 12 mil ya para disimular pero va a tener poder cuando nosotros no necesitamos un servidor público un simple servidor público como como ese es el presidente hasta la última persona que está en estas instituciones que tenga poder no señores necesitamos gente que sirva qué lindo sería que omar ya dicho hubiera dicho yo necesito llegar a servir para que en ese puesto de servicio pueda ayudar a la gente y no decir poder por favor entonces desde ahí tenemos que cambiar o tienen que cambiar los politiqueros y tiene que haber una nueva política algo muy lindo que yo manejo y doy gracias que he tenido un tutor muy reconocido a nivel nacional uno de los únicos doctores con título a nivel nacional es que me ha enseñado a manejar estrategia algo que no veo en este en este panel no veo estrategas veo puras personas angurrientas de poder que si llego al poder es porque el pueblo me ha puesto ahí a entonces yo tengo mi posición bien marcada en relación a esto mi querido cristo el servidor público porque es lo que dice el servidor público tiene que servir no tiene que estar angurriento de poder mi querido mar sin esa parte tal vez me ha saludado a mí te aclaro los políticos son de planos sucios no he conocido una buena excepción del señor carlos palenque y no necesitas poder mi querido mar necesitas la ocasión de servir gracias tremendo lo que dice el abogado mucha razón clarito al grano les ha dicho ustedes no tienen estrategia y la verdad es que no le dio en cierto sentido respaldo a ronal porque reitero cuando una persona tiene estrategia tiene las cosas claras o sea sabe a b c d e fg así los que alguna vez han jugado y han sido buenos para jugar ajedrez saben que se maneja no ven acción a b c d así cosa de que te adelantas a los pasos de tu de tu adversario te escuchamos una pregunta a mi estimado perdón no sé no me acuerdo bien cómo se llaman dijo el señor abogado del pueblo me encanta no a veces te veo como ayuda a la gente ya este pero quisiera que me saques de duda porque hace yo creo que un mes atrás o dos meses si no me equivoco te vi viendo a la alcaldía quemada a ver las oficinas de la alcaldía quemada de los concejales y lo demás y en el camino al ir a la oficina donde los concejales decías cuando yo sea alcalde esto va a cambiar cuando yo sea alcalde esto también voy a cambiar y que tus programas también decías cuando yo sea alcalde va a pasar muchas cosas y esto que el otro o era era como te podría decir era un chiste o estabas haciendo una perspectiva tipo comedia o no sé por lo que estaba diciendo porque te veía hermano en ese en estos vídeos decidía cuando yo sea alcalde no sé a veces acabas de dudas eso porque lo decías o es que estabas hablando indirectamente no entendía esa parte mi estimado gracias ángelo y si mi hermano querido te respondo con todo el mayor de los sagrados primero quiero saludarte ángelo me encanta lo que tú haces y comparto tus vídeos no en las páginas del abogado del pueblo sino en en la página que soy control social hay comparto algunos de tus vídeos y te felicito querido ángelo por todo lo que haces ahora ser tu yuncu no hermano si están pensando que soy tu yuncu o no porque no pero bien lo que haces me agrada que sea la valiente gente valiente así ahora qué es lo que pasa porque les decía y esto es lo que marcó estrategia querido ángelo estrategia esto esto es esto es lo mal llamado el búnker no ve que ahora está esa es esa soncera esa cloaca pero nosotros tenemos que tener un búnker tenemos nosotros que saber manejar porque es una guerra política y aquí tienes que saber utilizar el marketing política el marketing político si yo voy a ir a decir quiero ser alcalde de buena primera no voy a captar este tipo de gente pero si yo me mofo de la alcaldía y les digo cuando yo sea alcalde señores que ustedes están encerrados en estas cuatro paredes como ratoneras les voy a dar buenas oficinas les voy a pagar mejor pero les voy a exigir más trabajo pero como no me da la gana y no quiero ser alcalde pues entonces ya veremos cómo solucionamos o sea hay que contar toda la historia y tengo grabado cuando me ido a la consejera a toditos les dije eso cuando sea alcalde cuando sea alcalde incluso en mis en vivos mi hermano si es que tú me sigues les digo a mi gente si yo fuera alcalde lo primero que a las 12 de la noche a los chamos que están tomando fabriando adentro que se vayan adentro y el sábado y domingo se van a limpiar sus plazas se van a limpiar sus calles se van a hacer se van a trabajar para para ayudar a su comunidad o sea soy un poco más red que yo soy tibio hay un poquitito de aquí hay mirarlos los movimientos este movimiento el eje tantos para mí si lo voy a tener de este tanto yo soy tibio más yo soy frío pueden decirme lo que quieran yo soy más frío en eso ahora en relación a eso mi querido ángelo para contestarte era mofa y era sarcasmo porque como tenemos el dato que nos sigue y en este momento por la red social que estoy transmitiendo que es la página rona el abogado del pueblo 2 tenemos personales de la alcaldía que nos están siguiendo entonces un saludo señores de la alcaldía no sean yuncus amarrahuatos no vayan a colar más cartelitos igualito van a salir y cuando yo sea alcalde ninguno de ustedes va a entrar si no es con examen en vivo gracias crisis bien querido ronald ahora sí esto me llama mucho la atención la gente ha opinado bueno está muy equilibrado en tu caso la mayor parte de la gente dice que tampoco te postules pero por escasa diferencia a diferencia en el caso por ejemplo de mal fue radical no quieren que los gremiales se postulen como potencia sarcas pero a vos sí o sea a vos sí te ven entonces tal vez esa forma de hablar con sarcasmo ironía y demás la gente no está entendiendo y lo que están entendiendo es este cuartel si quiere ser alcalde del alto tal vez ahí te estás equivocando en tu estrategia también querido ronald no que no lo consideras así que digo después a ver me gustaría escuchar a los demás también sobre este punto quién sino ustedes por favor adelante adelante querido danny bueno mira yo le digo al abogado que a ronald no que ha entrado en la ley que eres el ciudadano de ciudad satélite del alto también vamos a poner entonces ahí la encuesta rápida en un minuto pueden ustedes poner carita alegre si quieren que danny que ya de la mención al conejo sangriento que desde hace bastante tiempo atrás está con propuesta clara con estrategia él puede ser un potencial alcalde del alto carita alegre carita triste no gracias next adelante ahora sí es querido muchas gracias mira para empezar sabemos que estamos como dice el mismo abogado estamos invadidos de los yuncus en los cibes yuncus de la eva copa pero no hay problema pero al abogado le digo con mucho cariño que yo también le he escuchado en mi life y ahora es momento de que le diga algo ronald todos todos y todas somos seres políticos porque desde que el momento que decimos nuestra postulación sobre algo ya somos políticos entonces que algunos son politiqueros comparto contigo mi propuesta mi estrategia porque tú has llamado que no tenemos estrategia mi estrategia ciudadana y tú lo sabes el abogado creo que tú ya 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 me has cachado lo que estoy haciendo entonces mi estrategia ciudadana y creo que es válida creo que tampoco es que todos estamos haciendo la politiquería clásica entonces yo te pido por favor que está bien yo yo te entiendo tú estás con el pueblo estás muy enfatizado con el pueblo pero tampoco devaluemos lo que estamos haciendo desde nuestros entendimientos no ángelo o mar el mamán y todos nosotros somos como cuates nos entendemos y nos respetamos yo lo respeto al mamán y siempre digo a ver estás con el mamán y me dicen yo le digo estoy en una alianza con mamán y por la revocatoria pero no soy de su línea política con el angelito nos llevamos como tiktokers con el omar pues si apoyo la revocatoria lo mal dicen no has hecho ni firmar una un libro si o mal no he hecho firmar un libro pero vaya que yo estoy convocando a la firma no entonces todos desde nuestra desde nuestras habilidades estamos aportando así que por favor querido rodan no lo des también a menos lo que estamos haciendo estamos haciendo política de diferentes formas por un bien común y hay que unirnos yo llamo a la unidad nada más gracias christian cuál ha sido el resultado hola bueno la mayor parte de la gente no quiere que te postules querido querido bueno no sé saludo a todos los funcionarios de la alcaldía si están ahí por favor si quieres querido amigo funcionario de la alcaldía o servidor de la alcaldía como quieras llamarte puedes también mandar un mensajito aquí en los chat en el chat y decir quiero opinar soy a favor eva copa ya quiero opinar favor eva copa y yo te subo de inmediato porque es justo también que alguien salga a defender a la alcaldesa a la honorable alcaldesa del alto adelante querido antonio hola cristian puedo hablar por favor adelante adelante le escuchamos hola a ver compañero cristian a más bien hoy en día en cuenta muchas cosas uno que a mí me han dicho si estoy a favor o en contra ya he dicho bien claro en contra y la mayoría de los panelistas que hoy en día están queriendo hacer la firma desde vocatoria se han destapado que quieren candidatear no pero está bien cada uno está en su derecho y tienes razón lo que dice el conejo que todos pues si vamos a favor vamos en contra automáticamente estamos entrando a una política y es lo de bueno que hoy en día que el pueblo está viendo que qué afinidad están queriendo llegar o qué es su meta de cada persona que está yendo en la cima desde vocatoria gracias perfecto así al claro vamos a entrar al sector 2 ya para que no lo descansemos mucho y en este sector por favor yo les voy a pedir lo siguiente a las personas que están en el line las personas que quieran entrar como invitado para hacer una pregunta específica alguno de los de nuestros el panelistas invitados les agradezco a todos que están acá porque desde mi perspectiva todos tienen importancia son líderes dentro del alto ya sea que en sus sectores y demás gracias me gustaría por favor que envíen su solicitud como invitados y les digan de frente esta parte significa decirlo de frente sin miedo me ha gustado mucho como ronald ha sido de frente con toño se ha defendido de frente o sea aquí no hay siempre desde el marco del respeto pero me encantaría que vos querido amigo que estás del otro lado que son cerca de ochocientas personas en el line tengas el valor para subir como invitado rápido para hacer tu pregunta o si quieres también dar algún punto de vista sobre alguno de nuestros panelistas especiales en este caso invitados especiales y que también puedan después se pueden escucharte cierto porque no es nada más decir allá yo escribo por detrás y después me creo otra cuenta y listo no eres valiente eres una tabla un caballero valiente adelante estás ahí como invitado listo no para ver en el querido adelante necesitas y a mí está ahí está gabriel te escuchamos por haber mira sabe que con va a ver los respetarios en el momento el tema de me encanta esa palabrita que ha dicho en el té del abogado del pueblo único a ti el tema de poder todo que tal vez no se lo está entendiendo y yo lo apoyo a ahumar en esa parte el tema de que digas de la toma del poder pero tienes que entender el tema de poder de decisiones para el pueblo yo le decía al abogado del pueblo cuando hemos hablado hermano a ver podemos ir ronald todos los días si quieres hacer pataletas con la alcaldía y que van a hacer como ellos tienen el poder nos van a sacar pues a patadas como lo han hecho a nos van a sacar a patadas puedes hacer quilombo todos los días pues si quieres te puedes declarar en huelga de hambre desde aquí hasta hasta el final del 2024 pero quien carambas coloca esa gente que hace mal en la alcaldía de hacer alto la coloca la señora eva copa porque ya tiene el poder de decisión quien coloca los supercal a supercal es la eva copa quien coloca secretarios de todo lo que es el de negadas defensorías la eva copa ahí soy otro que es el tema de la gente carita alegre gabriel el mamán y alcalde del alto carita triste nada que ver nada que mira lo que yo quiero que lo que le decía al al hermano a ronel es que la toma de poder no hay más pero obviamente es que no todos quieren hacerlo yo sé me encantó lo que dijo de carlos palenque pero ojo no hay que obviar la realidad del carlos palenque pues un líder nato que hasta el carlos palenque ha tenido errores o sea todos sabemos cuál es una tiene un pecadito por ahí todos sabemos hermano o sea no hay y no 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 por favor hay alguien por favor hay una hija que no está dentro del matrimonio y demás cositas sabemos o no sabemos no nos hagamos pues a los capos no ve a ver han trabajado con ella ya tiene una hijita pero por favor ha sido un pecadillo o no y eso por favor ha sido un gran líder pero tampoco pues mentiremos no ve ahora el tema que dice justo lo que dices de que por qué no dices que vos quieres el candidato a mí me han enseñado que nunca tienes que echarte mistura cuando vas a una boda tris y todos acaso vos te echas mistura no no ve en es que tienes que ser como el ego y es una mamada pues tampoco hay que ir al extremo el pueblo me está obligando mamada hay que dar tiempo al tiempo hermano y es un tema de estrategia no puedes salirte de la tangente antes de tiempo si el pueblo lo dice ok si tú tienes la intención de meter elementos compa pero no te puedes echar mistura vos mismo papito nadie nadie se puede echar mistura y es lo peor que puedes hacer decir de que como quiero bueno pues me propongo como alcalde usa y está bien tienes tu derecho pero echarte mistura a vos mismo yo quiero ser alcalde uno y yo soy sincero no es el momento y solvieron franco en aquello en algún momento yo lo he dicho públicamente si yo quiero ser puta voy a hacer con conferencia de prensa que la gente que quiera aunque un hito al vamos por los dos tal vez se puede hacer algo pero no es el momento yo también creo que es un tema de estrategia no me gusta cuando dice también está incluyendo o no no sé pero bueno y el tema de la unidad creo que es importante el tema de la vida siempre es importante así que sólo eso hermano querido pero la toma del poder lo que va por ese lado en otro obviamente que la gente que quiere tomar el poder insisto tanto queremos decimos que no hay un líder real en bolivia y muestran un político dicen no yo les digo pucha si estábamos en el salvador hermano hasta que ha llegado bukele y por qué no podemos soñar con un bukele aquí en bolivia que somos tan malos hasta para eso está bien hay politiqueros los conocemos yo sé que todo lo que están ahorita para el 20 26 20 25 ojalá se presenten para que les den una tunda en las elecciones porque sé que ninguno de la asamblea de la eternidad ojalá candidaten todos y al frente este toño sin ni ojalá y también señor mancilla ojalá así para que le den una tunda y nunca más se animen a hablar por el alto hermano solo eso hermano querido gracias mamá y gracias gabriel te cuento que en la encuesta también ha salido cerca de 146 personas no quieren que te postules cerca de 90 y pico de personas si quieren probablemente como ustedes dicen tal vez hay gente de ahí de la alcaldía y demás que no los quiere ustedes y por supuesto obviamente no quieren que se postulen porque quieren que se quede la señora eva copa la actual vamos a hacer rápido esto para adelante delante querido ronald gracias que es bueno me estaba reservando las opiniones para mi querido amigo gabriel pero es necesario poder aclarar ciertas situaciones no sé cuántos de acá serán casados no sé cuántos de acá tendrán una familia no sé cuántos de acá tendrán hijos a nuestra sociedad está formada por pequeños núcleos que son la familia y no les voy a dar clases magistrales de las hordas ni de las otras onceras que nos explican en la universidad que no nos sirve para nada la familia dentro de ese núcleo supuestamente la cabeza y el proveedor es el padre si el papá dice sabes qué hijo hoy día vas a estudiar y no vas a ahorrar tu celular es poder si el hijo le respeta eso a no mi papá es poderoso le tengo que hacer caso no el hijo por respeto acata la orden del padre lo mismo pasa en la política no es el poder tener policías para sacarnos de la alcaldía no es poder poner a los alcaldes no no señores eso no es poder el poder donde radica gabriel el poder radica en el pueblo hasta cuando no vamos a entender el poder no radica en tu pobre cargo de alcalde en tu pobre cargo de presidente en tu pobre alcalde de diputado senador no radica y tu poder el poder es efímero el poder te embanece y el poder supuesto entre comillas lo utilizas para hacer daño a las personas y creerte más en ese entendido vuelvo a ratificarme de que no necesitamos poder necesitamos la noción de servir y una vez que podamos servir el pueblo te va a dar ese poder de mi hermano para que podamos continuar por mucho tiempo más en ese supuesto en esa supuesta silla de poder pero que el pueblo te da muchas gracias cristo bueno ya para ir es donde a lo que pasa es que yo digo en el tema del poder obviamente que el pueblo te lo va a dar obviamente que en una elección que te va a decir a ver carajo vamos abogado quiero que nos representes porque estamos en una democracia representativa ok pero mira el poder de decisiones te estoy diciendo una vez que llegues ahí con la noción de servir la única persona que tiene el poder de decidir ronal a quien colocar como subalcalde porque es de libre nombramiento a directores a esa señora el sacho que con la cual hemos plumeado tanto ronal quien ha colocado en la copa porque porque tiene el poder de colocar a sus amiguitos o sea que se ha ido y eso ha sido por el poder que nosotros tenemos por el pueblo hermano no ha sido porque había tenido trabajando otra vuelta ronald la mano pues mi hermano pero papito le hemos sacado de donde no podía sacarle nadie y lo hemos hecho y no es porque yo tenga poder sino porque nosotros hemos ido con la verdad hemos sido valientes entonces no es por poder no es por ejército ni por fuerza dice la biblia es más con su santo espíritu si tú vas en el nombre de jesús a cualquier lado las puertas se te abren y si tú hablas en el nombre de él no hay ningún poder que venga contra ti mi hermano porque estamos dichos para matar serpientes y escorpiones y en la alcaldía está lleno de serpientes y escorpiones no es por poder no es con ejército no es con fuerza es tu vocación de servir gabriel lo hemos logrado sin poder siendo dos simples tiktokers como nos dicen gabriel hasta conferencia de prensa nos han dado y han instruido a esos otros esos dos que vengan ustedes tienen que ponerles en su lugar como nos han nos han aludido en todo eso y no ha sido porque éramos poderosos gabriel ha sido porque teníamos las ganas de servir a quien en mi caso a los menores de edad a los niños en la defensa y en tu caso las ganas de servir en las denuncias que entonces no tenías poder tenías las ganas de servir y esas mismas ganas de servir tienes que tener cuando llegues a esa silla denominada el poder pero que te está apoyando el pueblo te quiero gabrielito no 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 la gente dice besos y que no hay un detalle aquí que llama la atención y ya voy leyendo lo que dicen las personas para que ustedes también opinen por favor dicen por qué no hay una mujer acá o sea no hay lideresas del alto que ha pasado ustedes pueden decir pueden darme nombres de lideresas del alto por favor ustedes que son ante ellos ya tienen ante ellos en todo caso hermano ahí hay gracias a dios y no tenemos mujeres fuertes están al lado del hermano omar pati no te he tenido el gusto de conocer igual pensaba en ese día dónde están la juventud que lucha por el concepto aquí en la ciudad del alto no hay de 100 no es recibido una invitación por el hermano omar en una reunión pequeña y conjuntamente con ellos también creo que esta vez hay la primera reunión y hay líderes hermano hay juventud hay hay eso es lo que me orgullece hay hay damas que aunque no no las vean están por detrás del revocatorio jóvenes profesionales hay damas que se mueven que van a otra mesa a otra mesa otra mesa hermano en su momento van a salir esas damas y vas a ver en salida ellas aman a la ciudad del alto yo digo y agradezco en realidad por haberme incluido en esto mal porque ustedes dictó que en seis meses los primeros tres meses no quería saber nada de la política y yo soy novato me pueden decir en la política pero este novato lucha pues por el bien común de la sociedad ustedes que son antiguos en la política que es lo que han llevado han luchado por el bien común a mí me gustaría verlo un te aplauden yo tenía mucho apoyo el toño señalado del revocatorio hubiera sido lindo ver a ese ahí tenemos un joven que está apoyando el revocatorio sin mirar el pasado y mirar el futuro para la ciudad del alto pero hermano hay señoritas que hay este problema es que hay este problema querido ángelo es que de qué sirve tener lideresas escondidas siempre va a haber un varón delante eso es un concepto bien patriarcal anticuado machista no creen o sea seguimos en el tiempo clásico en el que hay mujeres capísimas muy bien preparadas pero que están escondidas y es lo que varias personas están mencionando y sinceramente no me acabas de colaborar pero no me gusta que no las visibilizan ustedes no dijo yo quiero como presidenta a una mujer digamos o quiero como alcaldesa a tal persona pero no me gusta esa palabra patriarcal y lo demás va a ser puro en serio que me llega perdón no te lo tengo que decir saben que las señoritas estaban aquí estaban subiendo la hermana verónica y tengo hermanas que no manejan tiktok no les gusta o sea yo así una que otra dice no me gusta ese es medio confunde y no les gusta las redes sociales ya pero trabaja pero eso no quiere decir que nosotros restringimos no estaba aquí comentando la hermana verón también estaba aquí o más yo creo que te él te va a dar a conocer esto pero hermano nosotros no somos quienes a para privar a las hermanas de que puedan subir o no es depende de ellas hermano tampoco te podría decir porque tienen familia detrás y los demás también y ya que despertar ese punto también te pueden puede ser por eso no ve yo no le puedo preguntar su vida privada pero de que está en la lucha con nosotros está mi hermano omar te va a responder si no gracias efectivamente miren yo tengo una agrupación de jóvenes justamente hemos ingresado con este tema de las gremiales yo también soy gremialista yo tengo casi te puedo decir 15 señoritas señoritas y señoras que me asesoran en este tema a veces los hombres somos bien emocionales y hormonales son sulfúricos valientes y a veces cometemos asesores y estas piezas mis compañeras verónica está está pamela está evelyn estar a celi abigail y demás personas y que nos unimos y debatimos en este tema es bien bonito por eso que es no es tanta parte que es es una unificación y no interesa tanto el género yo creo que aquí estamos confundiendo en ese tema no y no podemos obligarles yo haga mis compañeras a mis amigas les apoyo expongan sean valientes y a veces tiene esa timidez cuando somos puros hombres tienen esa timidez pero hay una 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 tigresa donde sale y da su opinión y nos hace callar a todos entonces van a ver eso no estamos mañana en las elecciones es un trabajo y es que se está organizando para eso no es que lo que pasa mal tú estás ratificando lo que ahorita han planteado lo que dice la llamita gustosa mi hermano consta su salido saludo igual que también hace la es que es un creador de contenido ya tiene bastante llegada dice yo también lo respaldo dice sólo falta que digan que detrás de un gran candidato hay hartas grandes mujeres es que sigue siendo lo mismo sigue siendo machismo y esto se utiliza incluso a nivel empresarial en la actualidad detrás de un gran hombre que se yo detrás de un gran multinivelista etcétera hay un montón de mujeres que le apoyan porque siempre es así porque ahí no tiene es tímido entonces si es tímido no es tímido entonces no no aplica porque teóricamente ahorita es cierto debería haber ahorita en estos tres seis espacios una mujer que también esté potente con mucha fuerza tal vez diciendo yo quisiera ser alcaldesa del alto porque siempre un hombre pero no hay bueno ahí querido con tal vez la gente bueno yo te quiero yo te quiero aportar cristian mira es importante que es importante que veamos invitado a estos hombres porque por qué no has invitado mujeres tris por favor machista a ver cristo les quiero ser puntual con esto esto del patriarcado hermano es un absurdo es un absurdo y ahí sí voy a criticar al conejo sangriento aunque haga las caras de chango de 20 años le voy a criticar al 100 porque el conejo quiere ser alcalde de que de las mujeres en el alto no hay varones el alto que se ha catalogado como una de las ciudades más machistas supuestamente ahí quiere ser alcalde o sea en un vídeo el cone dice cómo vamos a celebrar el día del hombre si el hombre tiene bastantes privilegios que me diga el conejo sangriento un derecho que la mujer no tenga a un derecho que el hombre tenga no existe no hay dígame en qué estamos en diferencia de igualdad con los meses no hay si aquí en este panel no existe una mujer es porque no hay una mujer tiktoker que esté realizando un control social la mayoría de las mujeres están bailando reggaeton en los tiktoks y están ganando mucho más que nosotros la vez ayer alaime la vez a la albertina que están haciendo cualquier cosa menos poder pelear por su por su ciudad en ese entendido el patriarcado no existe lo veía también al cone diciéndole al ale pinedo ale pinedo te digo de frente eres un machista me hizo que nada más machista es el más machista el cone a por las actitudes que realiza es aquí el patriarcado no existe mi hermano querido si no hay aquí en los panelistas una mujer es porque no están sobresaliendo ahora quieren mujer ahí tienen a la janine áñez ha robado más plata de él quieren una mujer ahí está la eva copa quieren otra mujer todas las mujeres que tenemos ahí que quiero mucho más es una vergüenza que digan del patriarcado del patriarcado no existe el hombre está ahí porque se lo merece ahora creo que me toca queremos nuevamente así no se sientan discriminadas aquí hay puro hombres en la siguiente en el siguiente light vamos a hacer igualmente bajo este formato solo mujeres alpeñas ya y ustedes van a poder ahí también el decidió la postura la luli a la tal etcétera y demás que se yo creo dan y ahora sí bueno aquí está la respuesta hay igualdad de oportunidades o sea la ley está para todos sí en disparidad de condiciones es cierto como el abogado dice todos pueden pues tener la ley a su favor pero y las condiciones de nuestras mujeres acaso la mujer no puede ir solamente a trabajar no tiene que cuidar la guagua la mujer tiene que hacer mucho más esfuerzo para tener el mismo cargo y ganar lo mismo que un hombre entonces sí es cierto hay igualdad de oportunidades en disparidad de condiciones pero ahora cristian no es el problema que haya una mujer está la virma está tal vez la chapetón todas van a entrar no hay problema sabes cuál es el problema que no hay mujeres que entren con otro tipo de ideología que no sea el ejercicio de poder como el hombre o sea la misma actúa políticamente como un hombre también la chapetón y todos eso es lo triste o sea que no es no es el problema que no hay mujeres el chiste es que haya mujeres que gobiernen no como hombre sino que gobiernen con visiones realmente desde sus feminidades y desde su fin es de este su feminismo entonces yo creo que ahí están construyendo yo creo que hay muchas comunidades como en el trono que se hacen debates políticos como en otros tipos de como en la huayna cambo que también se hacen muchos debates hay hay mujeres muy valiosas pero se está construyendo una idea muy propia de ellas como te digo las visibles como hombre no más es pero una verdadera feminidad política se está creciendo de poquito a poquito entonces creo que sí sí hay en el marco político pero es lo mismo nomás cuál sería pero la característica de esta mujer con esta orientación divina como tú mencionabas querido con él por favor luego don toño te metemos ya cuál sería esta característica de feminidad que dices tú o sea como diferenciamos esta mujer cuáles serían las propuestas en todo caso si tú has trabajado claro mira bueno lo primero es que la mujer el hombre es muy individualista el hombre siempre ejerce el poder directamente y con una directriz hegemónica y vertical la mujer está deconstruyendo estas nuevas mujeres nuevas feminidades están deconstruyendo el ejercicio del poder pero no desde el personaje sino desde la colectividad y la comunidad como se hace en la casa porque la mamá no es para una persona la mamá es para todos no es cierto la mamá es buena con todo ser buena madre y todo eso entonces creo que eso es lo que está surgiendo como un pensamiento colectivo comunitario de gobierno también así cooperativo yo creo que eso está emergiendo pero todavía no está visible es cierto lo que dices cristian está en pañales todavía todo está este ejercicio político de las mujeres es cierto por eso no son visibles pero de que no hay no es que no hay hay mujeres pero que son como hombres no más lastimosamente eso es lo malo entonces eso y bueno sobre lo que me critica el abogado está bien mi hermano yo yo reconozco tienes razón y creo que todos tenemos que reconocer nuestro patriarcado porque existe y más en las comunidades cristianas verticalistas y también catolicistas así que esos son los más más hegemónicos hay que reconocer existe el patriarcado y está entre nosotros perfecto bien entonces si no está ahora para cuando no sea entonces es lo mismo que decir que está en proyecto vamos a morir la mayoría que está ahorita por los 30 años va a morir y todavía esto continúa queda muy flaco no ese punto porque si no para cuando se supone que estamos en la era de la industrialización se supone que estamos en un tiempo en el que como han dicho hay gente que está monetizando muchísimo más que los varones muchas felicidades a la amiga laime a la albertina mujeres que están destacando a nivel internacional como bolivianas jóvenes cierto pero bueno ahí está en que ayuda bolivia eso necesitamos científicos necesitamos buena gente que puede estudiar que puede hacer ciencia no necesitamos tiktokers que estén monetizando para su propio bien necesitamos ahí los verdaderas alcaldesas las verdaderas presidentas de que nos sirve que la ime que albertín estén monetizando aquí mi tiktok dice que son jóvenes no puede ser así de qué te sirve cris felicitar a una persona que está monetizando tanta plata por ser ridículo de qué de qué te sirve esa falsa novela de esta chica a la luz que nos hace quedar mal que está peleando con uno de méxico que igual no se nos de qué nos sirve mi querido cris nosotros necesitamos gente que estudie gente que trabaje gente que haga ciencia la gente que estudie son profesionales increíbles que no no ejercen acá se van al exterior porque las universidades del exterior los agarran para hacer ciencia les dan su nacionalidad y se quedan en esos lugares y aquí con qué nos quedamos con tiktokers que están haciendo estas estas batallitas por favor aquí me están escribiendo por ejemplo me dicen la laima se está calentando ahorita una batalla solamente y nos revienta a todos en la pantalla a crisis a toditos a que nos revienta ahora qué interesante es el tema al cuesto el abogado del pueblo de funcionario de funcionario alcanzan para lo que llegan a sus batallas ni siquiera a nuestros sueños unidos tal vez imagínate a ángelo imagínate al conejo sangriento y yo más me incluyo lo voy a excluir a toño señal y porque es de una de un partido y a omar también pero imagínate ángelo conejo sangriento mamá ni el abogado del pueblo que hagamos nosotros una estrategia de marketing político por vía tiktok imagínate lo que nos haríamos imagínate lo que haríamos ahorita son 720 personas en el primer live que hemos hecho imagínate en un mes lo que llegaría esto llega a unos 10k por lo menos pero no pensamos con la cabeza pensamos con mejor me callo al conejo quiero darle a veces cuando decimos que no hay mamas y demás por ejemplo donde yo tengo 1105 afiliados tengo tres de mi directorio solamente existimos dos varones ahora en mi otro directorio que tengo 780 afiliados solamente son 10 del directorio y hay tres varones en sí en la ciudad del alto la mayoría son líderes mujeres pero la diferencia que son de pollera y demás tienen miedo a veces entrar en el tema del ice y evidentemente como dice omar hay líderes que están y compañeras pero hay que sacarse a la luz hay que enseñarles porque muchas veces nosotros no más queremos salir a la luz y no dar oportunidad a las compañeras damas y yo como dice el compañero criss van a hacer un debate de damas yo voy a tener que poner a una de mis efectivas para que pueda debatir y así podamos ver pues lo que es pluralismo entre damas pero verdaderas guerreras pues de la ciudad del alto verdad de las guerreras a nivel nacional exacto exacto sería genial por ejemplo que dentro de todo lo que encabeza don toño ahora ya encabeza una mujer y don toño se expande a eso hoy se dan cuenta que todavía estamos en proceso recién lo que definitivamente me apena mucho es que esto tenga que ser un proyecto todavía mediano a un largo plazo no sé coincido con lo que dice ronan con relación al caso de del aporte científico que puedan dar las mujeres y demás mi mayor cariño mi mayor respeto a todas ellas querido gabriel estabas queriendo comentar al mira yo nunca me gusta que hablan del patriarcado y del machismo del feminismo todo que es lo más estúpido que existe en nuestra población y decir que hay desventajas para la mujer es la peor mamada del mundo mira al conejo le han hecho mierda por el tema de porque ha molestado una chica y dice y quieres hablar en serio de patriarcado de machismo cuando hay mujeres que en verdad se aprovechan de algunos hombres o sea al conejo en un envío le han dicho textualmente hay una niña una niña una nena una muchacha de 21 no sé y le decía me escuchaba de un tipo de un hombre y le compraba a 100 bolivianos y los vendiendo cientos por favor cuál es cuál desigualdad de oportunidades hermano perdóname pero si te vas a la calle en este momento vas a encontrar en el letreritos que dicen se necesita vendedor se necesita cholita pocas veces encontrar que digas en esta joven o señor por favor dejemos de amar con el tema del machismo patriarcado a ver si hablamos de machismo que quieres hablar del tema creo quien ha invitado a estos panelistas y yo no te he buscado para que me invites tris el que ha invitado a estos panelistas ha sido tú ahora si la gente va a empezar a decir machistas no dejan participar díganle a tris porque tris ha escogido a estos invitados tris sería el machista que no ha querido que una mujer hable tal vez porque porque no las has encontrado ahora tris yo sinceramente respeto y rescato lo que dice ronald hay mujeres y con la disculpa que se merecen y lo digo siempre cuando gente que me dice a me cansa tu política yo le digo viejo cambia de hacer la manito arriba hay miles de traseros que están en tiktok en vivo en vivo hermano o sea y yo ojo esta parte que a mí me encanta y yo por ejemplo a mí me encanta siempre hablar con mis amigas con las señoritas que tal señoras y señoritas que con las que trabajamos y hablamos de política yo les digo hablen porque no quieren hablar en las conferencias de prensa hemos ido con señoritas y con damas a mi lado y le digo por qué no quieres hablar y dices que no sé qué decir y le digo promete le que te importa vos lo que lo único que tienes que decir lo que es lo que sientes y ya porque estamos aquí porque porque queremos que leva copa se vaya porque queremos reclamar que no hay obras porque queremos reclamar que pasaje ha subido decilo pero lastimosamente lo que dice ronald es real hay muchas señoritas mira la me ha tocado a la y me yo no quiero meterme con nadie porque te ganas full haters yo me quiero meter con lustros colocale haciendo burradas y nos ha hecho mierda en en un en vivo ya tiene cinco mil seis mil en vivo o sea nosotros llegamos a cuánto ochocientos mi mejor life el man yo he llegado a mil ochocientos mi mejor la lustros llega a cinco mil diez mil se ha dado un viaje por médico haciendo lo que hace o sea no creo que sea un tema de patriarcal no creo que es un tema de machismo y otro en igualdad porque porque en este momento decir que la tiene machista es la peor mentira del mundo si fuéramos tan machistas como dicen no hubieran votado por chapetón no hubieran votado por eva copa está bien ha habido en pute en contra del más pero igual has votado por una mujer admitió tu supuesto machismo donde les ha dado la gana dejen de ser esa mentira por favor eso de eso déjenselo para la galindo a la galindo le funciona a ella si le funciona a los demás no hermano por favor lo que pasa lo que pasa y aquí sí tomo lo que tú has mencionado querido gabriel dos cosas hay una mujer que está esperando acá que también ha hecho la apertura incluso del programa que lo ha hecho en el mar ya a mi cita y demás que también es la que me ha hecho el contacto con el capitán lara que también aquí vamos a invitar también con otros políticos que se están postulando también potencialmente para candidatos al gobierno a nivel nacional segundo hay que ser realista es lo que tú mismo has dicho gran parte de las mujeres muchas veces se llaman en cierto sentido la autocensura pero no es por culpa de ellas es porque nuestra sociedad todavía sigue manejando el concepto machista aplicándolo y esto es así por eso yo les digo en todas las instituciones ustedes verifiquen exceptuando en casos aislados siempre están siendo encabezadas por varones y esa es una realidad que no se puede negar ya sea entre empresa pública privada microempresa y demás van a ver ese tipo de casos porque porque en muchos casos el varón siempre es el más oportunista justamente como tú mismo lo has dicho querido gabriel es el que dice no ya hablen 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 pero no quieren hablar ya pues entonces yo hablo porque porque yo sí tengo el apoyo el beneficio social y demás ese es un análisis yo creo que para otro para otro life que seguramente sociólogos personas que están entendidas en esta parte de psicología relacionado con lo que es la parte de relacionamiento social en un país como este van a poder explicar de mejor forma pero yo ya les digo que se va a hacer el line también con mujeres y pueden ahora dentro de este dentro de este espacio ya para ir cerrando la última parte del line quisiera por favor pedirle alguno de ustedes caballeros si me puede ceder por favor el espacio que ustedes tienen y no porque no estoy invitando ahorita una mujer porque el tope para estos lives son seis participantes el que guste me puede ceder un momento por lo menos para el cierre de su espacio y yo voy a hacer subir a una mujer así de manera intercalada para que ellas puedan dar a conocer su punto de vista y así también se haga se valore la equidad bueno ahí están dos dos personas se han se han movido les agradezco querido en gabriel y vamos a vamos a ver qué dice rápidamente voy a subir a elsa y también lo voy a subir a luna por favor mujeres rápidamente me gustaría escucharles buenas noches estamos en la parte final de la transmisión pero ustedes siempre van a ser súper recontra importantes y eso quiero que quede muy claro en este tipo de live les escuchamos por favor adelante y luna por favor que lo estabas pidiendo que se te pusiera no sé si no se no se te puede escuchar buenas noches cristian un gusto verlos qué lindo debate no me ha encantado lo de eva copa que van a educarlo me encantó escuchar sobre todo al abogado del pueblo mire se han olvidado tres puntos en este caso sólo han hablado del pasaje un deberían de también tocar el punto de la basura si se han dado de cuenta aquí en el alto ya no hay el mismo trabajo de de la basura como los recogen los funcionarios que están trabajando ya no hacen el mismo trato que antes había dos también se han olvidado de los estudiantes del desayuno escolar y lamentablemente no han tocado ese tema deberían también haberlo tocado verdad 3 mire no estamos viendo cómo trabajan en las subalcaldías no estamos viendo ese punto también deberíamos de ver esos puntos se han olvidado esos puntos bueno a todo eso muchas felicidades cristian siempre te voy siguiendo y veo tus likes muy bien felicidades gracias espero escuchar en otros aportes míos muchísimo para mí un placer escuchar una voz de una de una dama vamos a escuchar por favor también ahí a esa esa me gustaría también escucharte por favor los que son los panelistas principales en este caso invitados especiales también no se vayan me gustaría que estemos para el cierre esto es uno este es uno de tantas transmisiones que vamos a tener dios mediante siempre que nos acompañe en la salud vamos a seguir creciendo en esto y les agradezco a todas las personas que están quedando adelante querida alza buenas noches todos en bueno es yo creo que se me escucha estoy escuchando la transmisión me gustó bastante yo les comento que soy politóloga voy analizando y también como parte de nuestra ciudad del alto y también como profesional no fui analizando cada uno de los discursos que dijeron pero yo no estoy con mi acuerdo acuerdo en bastante bastantes cosas lo primero el abogado y hablaron mucho de lo que es el feminismo y el machismo y yo quiero que están del alto porque es verdad al alcalde hay dos las últimas alcaldesas han sido mujeres en la paz no ha sido así y yo yo por eso digo si bien existe un machismo feminismo como quieran decirlo el alto y yo los admiro porque supuestamente los de campo son los que no entienden de los derechos de la mujer y todo 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 y hay más discursos que hablan pero las alcaldesas han sido mujeres y hay más que decir y cuando hablan de la y media albertina y otras tiktokers también hay que identificar que hay personas que se meten en el entretenimiento hay otras personas que están metidas en la política y otras personas que son comerciantes y creo que no se les puede atacar directamente porque aparte son mujeres son señoritas y cuando dicen que hay una oportunidad entre mujeres y varones lastimosamente es igual que dicen vendedora que hay que son parecidos tampoco es para que hay para que hagan trabajos domésticos para que lamen platos para que atiendan en no sé en esto es diferente y evidentemente para los varones que albañiles etcétera y si hay una vez y hay una desigualdad total no se puede obviar problemas reales y a mí me molesta cuando cuando tal vez se creen los dueños de la verdad y digan esto esto es evidentemente son opiniones pero ya llegan a ser opinólogos sin que les llegan a tener una opinión sin sentido y bueno a mí la verdad es que le molestó bastante eso pero admiro la lucha que están teniendo porque realmente sé que cada persona el abogado del diablo mamá ni el conejo y no sé quién es estaba tratando de ver el discurso que manejaba en están apoyando lo que es esta revocatoria que es muy importante para la ciudad del alto lastimosamente eva copa y yo soy mujer lo digo eva copa se rayó bastante en su gestión yo como política como mujer me estoy formando orgánicamente en la política y recrimino todo lo que está haciendo o sea no hay nada bueno que se pueda decir de ella y bueno yo simplemente lo digo de que existen mujeres políticas que hagan que hagan una vida política y orgánica las hay yo me considero una persona así espero más adelante también tener más oportunidades porque cuando dicen que no tenemos y tenemos oportunidades es muy relativo en muchos lugares yo he tenido mucha aceptación y en otras no porque te cierran la puerta y no es que bueno puedo dar miles de ejemplos pero nunca me va a entender un varón tal vez mujeres que están en el live me van a entender pero los varones no lastimosamente no nos podemos poner en los zapatos de otros porque cuando dicen que hay mujeres que se aprovechan evidentemente lo hay pero yo no me considero una persona así no todas las mujeres somos así así que sinceramente solamente te pediría cristian que si me invites a participar de otros likes si las vas a hacer y sólo fuerza no en la unión por la ciudad del alto yo sé que esta revocatoria va a ser a bien de nuestra ciudad y hay que seguir en ese camino te agradezco querida elsa además me llama la atención es que la mayor parte de la gente que es opinan mientras elsa habla lo dice digamos igual con una línea sin pedido que no sé es como que igual no discriminando en cierto sentido se hacen la burla o sea seguimos reflejando muchas veces lo que se critica no querida chorita estilista y por favor con estas buenas noches te escuchamos ya vamos cerrando no se preocupen mis queridos amigos los panelistas invitados van a tener también su tiempo para cerrar y les agradezco de corazón el haber estado en ese tiempo querida chorita estilista buenas noches cómo estás cómo están buenas noches a todos los que están viendo el live bueno quisiera comentar algunos criterios que tengo respecto a las personas que han participado quizás no les vaya a gustar a unos y a otros quizás sí sin embargo primero yo creo que debe empezar a mostrar respeto respeto hacia la sociedad respeto hacia ciertos valores que nos van formando como ciudadanos y buscando un ideal de sociedad será difícil si lo es pero si nosotros vamos a mostrar en nuestras redes sociales cosas que desacreditan a la persona eso no me gusta para nada lo digo por los anteriores comentarios que se vi pude ver un tanto su live y no me gustó algunas cosas que descalifican a la mujer realmente deja mucho que desear y puede ver también que hay mucha gente que no lo apoya segundo al señor mamani que me parece un líder que sí ha trabajado en contra de la del revocatorio sin embargo como lo había mencionado los valores son algo que se debe empezar a mostrar el respeto pareciera que el señor mi ley al hablar gritar y ponerse en contra de ciertos ideales es que ha generado el apoyo y pareciera que se quiere generar lo mismo pero creo que se está equivocando él podría ser buen líder si dejara de lado el vocabulario porque hay niños hay jóvenes que están escuchando viendo sus likes entonces debemos empezar a generar respeto hacia los demás en el transcurso que he estado he sido funcionaria pública en la gestión pasada sin embargo me he podido llevar muchos muchos realmente decepcionada de algunas cosas sobre todo de los dirigentes quienes te obligaban a hacer cosas que uno no quiere es por eso que ahí hubo la quema de la alcaldía y creo yo no es malo decirlo cuando se es mujer se tiene muchos contratiempos muchas debilidades el señor abogado que mencionaba de que las mujeres es muy coherente me gusta mucho de los comentarios que hizo el abogado sin embargo me molestó un tanto cuando dijo de que las mujeres otra vez mujer dijo ya la chapetón mujer la eva copa mujer la año es mujer yo creo que el tema de liderazgo no se trata de ser mujer u hombre se trata de ser líderes quien les habla estudio tiene dos carreras y una técnica ahora estoy ejerciendo la técnica y por qué porque hoy por hoy si tú quieres ejercer con tu prueba con tu profesión tienes que hacer pues campaña y ahí se nota no quienes están detrás de un puesto constantemente hacen campaña política para uno para otro para otro para mantenerse en el puesto y quien les habla es si bien he sido funcionaria pública bien lo decía el señor el abogado ha entrado para servir y no para servirse y eso se debería trabajar un líder debe demostrar respeto debe hablar hasta con respeto hacia una a su enemigo porque porque está mostrando sus ideales y sus valores debe demostrar conocimiento porque conocimiento porque no se va a ir a rayar y no va a conocer normativa vigente no va a conocer cómo se hace un informe cómo se lee un informe y debe mostrar valores porque así como es su personalidad va a generar una buena gestión pública no que va a ir andando por las calles el trabajo es uno es honorable todos debemos trabajar para sustentarnos y creo yo la persona que vaya a llegar tiene que mostrar esos valores tiene que respetar si la gente lo va a ver y una propuesta de la que te quisiera sugerir cristian es de que existen muchos líderes con conocimiento con liderazgo nato a veces muchos de ellos quizás no son profesionales sin embargo sería bueno y muy interesante que generes este tipo de debates y empiecen a hablar diferentes temáticas por ejemplo hoy hablemos de la economía en la ciudad del alto y ya ver qué tal opinan qué tal conoce cada persona qué propuesta tiene cada cada uno de los líderes para que se pueda ver y la gente pueda ver este tipo de argumentos y de esta manera se pueda ir creyendo y una cosa que ha escuchado ellos decían no hay que cantar todavía que quiero ser alcalde no quiero o quiero ya excelente pero cuando sea este tipo de debates y si todos están con la misma dirección de querer ayudar a la ciudad del alto de querer servir a la ciudad del alto cuando nazca el líder y espero que sea de acá porque he visto cierto cierta neutralidad cuando nazca ese líder que apoyen pues todos ese líder y que no se peleen unos con otros y digan no yo quería ir yo también quería ir y que se empiecen a dividir ahí se va a notar quienes realmente quieren trabajar por nuestra ciudad sin intereses propios por otro lado decirte mira aquí mencionaron y dijeron deberían tener una propuesta un plan cierto deberían tener una propuesta y un plan en base a que a los problemas más fuertes y emergentes de la ciudad del alto nosotros como ciudad del alto somos la primera ciudad después de santa cruz entre santa cruz y nosotros está la ciudad más insegura a nivel bolivia las dos ciudades más peligrosas qué es lo que se va a hacer en esta propuesta de inseguridad ciudadano lo lo cual recae en la educación cuántos jóvenes hoy por hoy están saliendo para poder estudiar trabajar complementarse y ayudar a nuestra ciudad no el que estudia europea quiere ser docente el que estudia en una privada quiere tener su empresa privada pero dónde están los jóvenes que quieren luchar y ayudar a la gente porque la política no es mala la política es mala cuando se convierte en politiquería cuando tú quieres vivir de la politiquería pero la política pública es cuando tú generas una acción en bien de la sociedad que realmente lo necesita entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar y reconocer a esos líderes cuando hablamos de desigualdad para las mujeres y coincido con la compañera que me antecedió elsa quien decía y alguien lo dijo no recuerdo quién como que hay desigualdad para las mujeres como si es posible si todos buscan vendedoras todos buscan trabajadoras pero cuando se trata de alcalde a no pues porque si primero era la chape después era la eva copa como pues ahora otra mujer entonces dónde estamos hablando pues en la igualdad aquí tenemos que ser de cierto criterio hablamos de igualdad pero que no sea pues las mujeres para vendedoras y los hombres para cargos ciertos cargos y si queremos hablar de hombres hemos tenido en el poder aquí en panor nava quien fue enjuiciado hemos tenido a patán por lo del paquetito y quién sabe otras cosas más hemos tenido a gonzalo sánchez de losada todos estos tres para ver equitativamente hombres y mujeres también se han equivocado así que aquí no se trata de que sea hombre o mujer se trata de que se pueda buscar un líder que pueda tener diferentes características y la gente lo pueda seguir y acá el señor con el señor mamán y el abogado puedan decir si tú eres buen líder me has ganado en cancha sido limpio y te vamos a apoyar todos juntos ahí se va a ver la unidad no como hoy por hoy se ve todos quieren ser presidente y se empiezan a pelear unos con otros y así se pierde divide y reinarás y ahí yo creo en cancha vamos a ver pero te pido que mediante este medio se pueda generar este tipo de información de líderes para que podamos conocer y cada uno presente su propuesta y des oportunidad si como dijiste que se pueden subir a seis personas tres varones tres mujeres y así a medida se vayan descartando y vayan subiendo y el señor gremial que había opinado decía pues a mí yo voy a subir a mis compañeras si yo conozco mujeres líderes que están en el ámbito gremial o en algún ámbito que son pesadas y quieren trabajar y quieren hacer sin embargo no conocen esto de las redes sociales y es que se limitan ahí entonces demos oportunidad a las mujeres mitad y mitad como se dice para poder opinar para poder hablar y que en la próxima cristian invitas también a mujeres quizás algunas nos vamos a rayar vamos a decir que no me gusta nos vamos a pero así somos no cada uno va a mostrar sus características y así también va a haber ese equilibrio en cuanto a la opinión muchas gracias a todos los que estaban viendo y a todos los que están apoyando muy bueno el debate cristian muchas felicidades y espero que estos líderes en un determinado momento se van a se vayan a apoyar entre sí para sacar nuestra ciudad del alto adelante yo me he quedado perplejo con lo que mencionaba siempre tiendo a sonreír no es algo por si acaso que me burlo de las personas simplemente es mi forma de ser a veces río incluso hasta de nervios por medio por el nerviosismo que tengo pero bueno más allá de eso me ha gustado la explicación de anita porque ella ha hecho como un resumen de todo el live eso quiere decir que está atenta a todo el live y se agradece eso siempre querida irma la gente está pidiendo por ti no sé irma tienes bastantes seguidores adelante muy buenas noches un placer bueno pues mi nombre es irma acné alteña y no solamente soy mujer sino vengo del sector productivo del área textil tenemos una empresa aquí en la ciudad del alto y tenemos una empresa en eeuu me voy a referir a lo que somos las mujeres porque muchas veces ocupamos rangos mínimos pero en mi caso ocupo un rango de gerente general de una empresa de dos compañías pues para llevar el producto boliviano al extranjero ya quiero hablar un poquito de la economía de nuestro país evidentemente hay mujeres líderes hay mujeres que están en las redes sociales pero en este momento necesitamos mujeres capaces para poder afrontar la situación que está viniendo nos que está viviendo nuestro país no entonces la ciudad del alto es considerada una ciudad capitalista es una ciudad incomprendida porque si ustedes pueden ver las casas tan interesantes tan grandes y las calles una lágrima no ahí podemos ver la capacidad de nuestra gente alteña empresarial en toda su rama entonces estamos en proyectos muy importantes pero es un poquito triste de nuestra gente que nosotros que solamente se termine esto en discurso debemos accionar debemos activar nuestra economía desde el lugar donde estemos nos equivocamos al elegir autoridades porque tiene tiene un buen discurso habla bien tiene un buen sentimiento pero no dices el caso el caso es que la persona que tiene que estar en los puestos importantes tiene que tener capacidad sea varón o mujer primeramente el amor a su patria echar raíces tenemos que hacer un escaneo a las personas candidatas de decir que tanto en tu trayectoria de vida has hecho por tu país si tú pagas impuestos si tú cumples si tú generas empleo no entonces es imposible avanzar si no tenemos un crecimiento económico yo admiro bastante a las a la gente productiva el brazo productivo es muy importante en este momento para poder levantar la ciudad del alto para poder levantar nuestro país y con decirte que en el área textil que somos muchos que se pueden llegar a los salarios básicos de los mil dólares es increíble en el alto se puede llegar a un salario de los mil dólares generando lo que es productividad no entonces me encantaría y yo invito al sector productivo a hacer parte de este cambio y hacer no siempre usando un término de un término de tener posición estar en la alcaldía porque lastimosamente cuando estás en la alcaldía eres funcionario público y tienes que servir a tu pueblo no entonces nosotros los del área de producción generamos economía básicamente como mujer y del sector productivo tengo muchas muchas ideas que me gustaría compartir la primera vez que participó en un like mil disculpas a todos ahora ahora pero lastimos la primera vez que yo participo en un like y bueno pues yo invito espero que tú invites en esta área de lo que es la economía del área de productividad en nuestro departamento de nuestra ciudad y de nuestro país para poder salir adelante no entonces online hay que ser un lado sobre productividad de mujeres que están gerentando empresas me parece fantástico porque te felicito querida irma de todo corazón para mí son una inspiración desde mi madre que me que fue mi principal pilar de vida yo creo que las mujeres realmente tienen algo que se destaca y lo digo abiertamente siempre ese ese carácter ese valor a veces de no estar tan figuré en ti pero tomar acción cuando se debe y son incansables realmente y mi mayor respeto tanto a ti irma como a todas las demás personas que han participado en este caso mujeres muchas gracias en mi nombre es irma acnes y tú quieres buscar todos los la trayectoria que tenemos para poder colaborar al sector productivo definitivamente estamos para poder guiar no es de verdad es importante tocar la economía porque sin economía no vamos a tener nada absolutamente nada ni salud ni educación y bienestar en nuestro departamento y en nuestra ciudad es importante tocar el tema de la economía en estos momentos de crisis que va a empezar que no estamos que va a empezar desde que ya tenemos un dólar paralelo eso ya está dando indicadores y hay que ser conscientes de nuestras capacidades hasta qué punto podemos llegar y no solamente de decir bueno yo hago esto desde la familia hasta las responsabilidades sociales que tenemos debemos cumplir como ciudadanos no y de verdad no es mentira si hay machismo si hay machismo porque lastimosamente yo en la posición que tengo he tenido que ver ese tema y lo sabe con muchos varones y gerentes no con mujeres en su mayor parte si toman decisiones pero por detrás el liderazgo tiene que ser completo tiene que tomar las decisiones los asesores solamente es para preguntarles nada más no para que te ordenen que es lo que no quiero aburrirte la verdad es la primera vez que participen compartiremos compartiremos por favor contactos que te vaya súper bien escríbeme igual inbox me interesa porque a mí me interesa trabajar con toda la gente que haga empresa y me sirve igual como marketing como periodista como comunicador agarrar acuerdos con empresas grandes porque es así como crecemos como marca es así de sencillo en la marca que está debidamente registrada que es esta que vos ves a través de tiktok necesita alimentarse también de acuerdos y alianzas y demás y es de esta forma entonces yo te agradezco quería ir más todas las mujeres que se han conectado las que hacen emprendimiento y demás escríbame por favor podemos hacer una otro live y demás podemos ir creciendo esta es una iniciativa que recién está comenzando 2024 y me había comprometido con todos ustedes que iba a meter seis tipos de programas diferentes seis tipos de programas este solamente uno de los seis ahorita todavía me faltan los otros cinco que parece una bomba usted no tiene ni idea lo que se viene más adelante vamos a reventar yo les había dicho y soy radical en esto si no soy el mejor me retiro de los lives y ya me van a ver en 20 25 así es sencillo querida verónica contigo terminamos la intervención de las mujeres y por favor voy a volver a invitar a nuestros invitados nuestros panelistas de esta jornada adelante verónica buenas noches amigo cristian furier también al amigo ángelo al abogado al conejo y a todos los panelistas que estaban estaba muy atenta a todo lo que estaban diciendo no todo lo que estaban explicando hay sí sabemos todas las mujeres y varones que hay las problemáticas sociales en la ciudad del alto yo soy una joven profesional que soy trabajadora social pero la vez soy ejecutiva de la federación de gremiales en la ciudad del alto porque yo también soy artesana bueno en base a esto también yo propongo también como mujer el análisis coyuntural que ustedes están haciendo también tómenlo en cuenta entre mujeres y varones que puede ser de mucha ayuda y también de mucha comprensión de toda esta realidad social que está viviendo la ciudad del alto y también que también aquí yo creo que están también departamentalmente que nos están aquí viendo nos están oyendo y es algo muy fundamental que también puede hacer que toda la todo el país pueda entender toda la coyuntura de la ciudad del alto en base a esto yo he visto que el bienestar de la población de la ciudad del alto en base al revocatorio que es lo que se ha emergido en esto no se trata de géneros a veces confundimos en el varón o la mujer los micromachismos y todo aquello lo que tenemos que generar generar es la es la unificación entre hombres y mujeres en los pensamientos mutuos que se deben realizar en la ciudad del alto y hay otra hay una hay un desfase entre varones y mujeres y nosotros tenemos que entender esa realidad social es para unificar a varones y mujeres aquí no hay no hay género ni edades ni 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 la política aquí está enmarcada en lo que es el revocatorio aquí lo que vamos a iniciar es reivindicar a la mujer alteña con el voto del revocatorio ya que esta persona eva copa nos echó ver mal a las mujeres nosotros vamos como mujeres a reivindicar a la mujer alteña y no se trata de un liderazgo que va que se desmarca sino que demarca la coexistencia de que la mujer trabajadora en la mujer también tienes el liderazgo entre los varones yo sé que ahora se ha desmarcado a la mujer como líder yo sé muy bien que en la ciudad del alto ya no quieren una mujer pero reivindicando este pensamiento y todos los pensamientos de las mujeres que tenemos esa esa noción ahora lo podemos lograr podemos hacer esa unificación y podemos unir a toda la población y este este revocatorio no solamente va a ser la unificación de hombres y mujeres en la ciudad del alto sino es que va a partir de la unificación ya no de lo que es en diferentes federaciones diferentes organizaciones diferentes tantas ejubes que hay no se va a unificar a toda la ciudad del alto con un solo propósito con un solo propósito que es reivindicar a la mujer pero también hacer un que hacer un precedente de que ninguna persona que entre al cargo tiene que hacer lo que está haciendo esta persona con las personas que han realizado también en los diferentes años como alcaldía esto es un precedente donde se va a demarcar que la persona que entre tiene que trabajar y yo tengo ese pensamiento de buque él porque él dice cuando se trata de trabajar y tú trabajas por tu población y por tu pueblo lo haces pero si no lo haces y entras a robar pues no te va a alcanzar para nada pero si entras a trabajar y te va hasta sobrar el dinero y eso es verdad querida población queridos amigos y amigas entonces yo yo tengo ese pensamiento y le doy gracias a todos ustedes por darme este espacio y también por estar en en este en este live y también a estas horas gracias querida verónica quedamos entonces también en contacto para el siguiente live y bueno gracias a los a los panelistas y que han sido invitados en esta oportunidad muchísimas gracias gabriel el mamani don toño ciñani el dirigente gremiales ángelo que también es un creador de contenido que está creciendo bastante bien en el alto está justamente activo con todo esto de la recolección de firmas de la revocatoria ronald el más conocido como el abogado del pueblo ahí lo confunden con el abogado del diablo debe ser por la película que se yo porque también es medio filoso que por ahí que es el amigo el amigo querido creo de la señora maría galindo ama creo a la señora maría galindo y ronald bueno y es de ahí nuestro amigo de los pollitos así lo ha llamado el amigo de los pollitos nuestro querido amigo dani también al quien siempre le voy a expresar mi respeto él también crea contenido bueno también está bastante activo en las redes sociales de los riñoncitos dice pero bueno ya ya son otras cosas aparte lo único que yo simplemente les les quedo eternamente agradecido a todos ustedes también las personas que están en el line me encantaría por favor que ustedes de manera libre puedan darle un mensaje a la población ya de manera escueta como ustedes vean conveniente el espacio es suyo queridos amigos disculpen mis hermanos la idea que yo tengo para el progreso de la ciudad del alto es que si tenemos tres contrincantes tres personas que en realidad quieren ser alcaldes y lo demás yo pienso saludablemente no para la ciudad del alto porque no decir si tú vas a ser alcalde yo te digo que voy a trabajar contigo te voy a apoyar nos apoyaremos quien sea alcalde de aquí haremos un pacto si tú sales alcalde te vamos a apoyar pero si yo soy alcalde apóyame para trabajar por un bien común por la ciudad del alto yo quisiera que termine esa mala política de que uno no sale le echa tiesa basura todo para que no salga candidato y lo demás yo quisiera en realidad ver esa clase de políticos que digan hermano tenemos aquí un bien común que es el progreso de la ciudad del alto si tú sales alcalde yo te voy a apoyar te voy a espaldar te voy a ayudar te voy a colaborar pero si yo salgo alcalde yo igual quiero que me colabores que me ayudes a trabajar y nos unifiquemos por el bien común de la ciudad del alto pero estamos soñando y es la realidad no ve yo en realidad gracias a todos ustedes mis hermanos con el abogado también mamán y omar tonio siñani mi hermano somos seres humanos pero tenemos que reconocer lo mal que hacemos y bueno espero que me vaya bien en esto gracias cristian total mi gratitud de tener mano a todos ustedes hermano y yo voy a seguir trabajando en el bien común de la sociedad aunque me peguen amenazas y los demás no importa a mí a cabo tengo mis hijos tengo mi esposa yo quiero que mis hijos vean un progreso en la ciudad del alto y no nos vean como el patio trasero de la paz y lo demás porque la ciudad del alto es lo primero que llegan los turistas el reflejo la ceja la borrachera lo que orinan ahí la gente donde sea la mala educación de algunas personas y lo demás es lo que me da sabio me estimado que sea el reflejo de la paz la ciudad del alto y lo demás y que nos pierden de todo en la ciudad del alto gracias mi hermano cristo ahí está el mensaje entonces de nuestro amigo ángelo no importa que lo peguen va a seguir trabajando por el alto bien esa esa es la actitud a ver adelante alguien más por favor ahí les 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 escuchamos ustedes tienen toda la libertad de poder de dirigirse a la población que se ha quedado a medianoche todavía pero que está todavía aquí compartiendo este tiempo el compañero crisis puede ante el antoño gracias a ver decir a toda la población alteña y hoy en día gracias al compañero cristo se ha abierto y se ha dicho la realidad y ha sido bien claro toño señaló ancho que sea bien blanco o bien negro no tibio lo he dicho de frente también a los compañeros al compañero conejo amar a mamá ni ángelo el abogado se han sido sinceros y así es mejor decir las cosas de frente yo también como dirigente gremial como estoy en contra de felipe quiz pero ahora voy a seguir yendo en contra de los evocatorios que están haciendo porque yo también tengo que dar la cara no tengo que ocultarme o bajarme el pantalón y mañana pasado a salir en esa palestra hoy en día solamente desearle a la familia gremial mucha suerte porque realmente las compañeras que se han expresado saben que realmente la economía en bolivia está muy bajo y lo peor que el tema del dólar no existe y es una crisis muy grande que está ocurriendo a nivel nacional saludos desde la federación gremial desde el distrito 1 6 gracias muy amable antonio gracias por el mensaje también claro me ha gustado que al final dejó la tibieza y fue frontal y dijo yo voy en contra de la revocatoria y que siempre que siempre o sea esa es la libertad no estamos en democracia se han tirado un poquitito se han dado un poquitito no de ando de palito por ahí entre entre ustedes ha sido bastante mesurado yo sé por ejemplo visto algunos lives de nuestro amigo gabriel mamá ni puta que será con todo pero hemos tratado de ser no tanto digamos así no pero igual mis respetos a todos y todas a ver adelante de alguien más por favor que quiera despedirse tal vez sumar alguien que quiera ella ir cerrando también su participación bueno primeramente agradecer de cristian igual agradecer a los demás amigos no está el lomán y gabriel y toño ángelo hago el yo bueno se viene enfático en esa parte nos unificaremos aquí no no veremos colores políticos es bien lindo a veces ese partícipe de estas de estos pequeños debates si se puede decir pero o veremos enfoque yo les pido nos queremos recuperar la dignidad y el respeto que se merece la ciudad del alto que haces que apoye ese obligatorio y si vamos a hablar de pita nos despido y tóquense el corazón para apuntar a la creación de un partido político que nazca del alto carajo ya es momento estamos viendo un más el cese de más tonterías nadie va a pensar por nuestra querida ciudad nadie va amar y va a cuidar y va a querer que no es la querida ciudad progreso y salga adelante nos unificaremos en eso y los todo el pueblo alteño está pidiendo eso si queremos la política apuntaremos para la creación de un partido político que nazca y sea netamente del alto y para que sea un presidente al teño carajo que se está en el poder y trabaje y haga haga progresar esa linda ciudad que ya merece nosotros tenemos un recurso natural que nadie lo ve no lo reconoce que el recurso natural más fuerte somos la gente esa gente trabajadora y luchadora y lo podemos hacer eso y muchas gracias amigo cristian nuevamente y a todos los panelistas un placer ser parte de este debate y que tengan un buen descanso hasta luego gracias querido mal bueno ahora sí ya estamos en la recta final nos faltarían nuestros tres amigos de abril y ronald y dani querido gabriel quieres hablar sí sí para despedirme tal vez no mira que otro que queda claro lo que yo creo que queda claro el tema de que el tema de no es un ataque primero es un tema de en plume creo porque han dicho que sí soy a ratos muy fuerte en mis en vivos y yo sé que hay niños a ratos menos y por eso voy jóvenes más que nada y por eso voy bajando tal vez los decibeles y tal vez el tema de cómo hay que hablar y no es porque me queda parecer a mi ley es que sabes que no puedes decir bonito las cosas que estaban feitas y las cosas hay que decirlas como son hay una bola de maleantes en el poder actualmente tanto nacional departamental y municipal y si no queremos verlo fantástico está bien podemos vivir en un país de las maravillas y decirles honorable asambleísta honorable diputado y seguir siendo los mismos de siempre yo creo que no va por ahí si una persona es ratera hay que decirle con todas las letras ratero al borracho se le dice borracho al jaira se le dice jaira y no tiene por qué ofender la verdad ok hay palabras que son sueces las estoy eliminando y aquí acaba el tema de que decían tanto la señora eva copa que siempre dice que porque es mujer la atacan han subido mujeres hasta en vivo y ninguna mujer ha dicho que porque es mujer la quieren sacar del poder la quieren sacar porque porque ha hecho quedar mal a quien a la mujer al teña ojo eva copa no representa la mujer al teña hermanos eva copa no representa la mujer al teña porque porque la mujer al teña es trabajadora desde las 5 3 4 2 de la mañana ya están trabajando en este momento si te van a dar una vueltita por la calle 2 hay señoras que están vendiendo sopitas si te vas a un rato a la calle 4 hay alguien que está vendiendo juguito si te vas a tu sevillacha hay una mujer que se está sacando la muerte por ganar un peso mientras estos inútiles dice la palabra real se llevan de mil en mil en mil y no hace nada por el acto vaya por la invitación hermano querido es invito a todos los que siempre están con nosotros yo creo que yo soy una persona muy franca muy sincera no me gusta mentir esto que algo que odio completamente y te agradezco mucho la invitación sólo para todos y bueno pues buenas noches y hasta otra oportunidad vamos a estar haciendo querido gabriel igual lo que vemos comprometidos la y compartidos igual yo te agradezco también públicamente sé que todos en realidad son personas que están bastante ocupadas en sus actividades y pues nada gracias por el tiempo no era importante hablar sobre esto querido ronald por ahí quieres también hablar o nos esperamos al final no no está bien le voy a dejar que el cone encierre con broche de oro mi hermano va a despedir por si acaso a alguien en idioma hay mara bueno en nuestra lengua nativa y mara así como hemos comenzado me gustaría que no se vayan por favor que tenemos que cerrar de la mejor forma me gustaría hablar un poquitito más hay mara pero no solamente se saludos nada más así que a mi cita está justamente para eso pero no 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 mujer va a despedir una mujer va a despedir un feminismo matriarcado como va a despedir una mujer así de absurdo es así es de absurdo es el feminismo bueno yo quiero dirigirme aprovechando que no está crisis quiero dirigirme a todos los machines ustedes conocen mis lives siempre voy a estar a favor del hombre siempre a favor del del varón esos varones que estamos sufriendo violencia con la 348 varones que no nos dejan ver a nuestros hijos siempre voy a estar en favor de esos varones bueno ya aprovechando de esos chicos por favor cristian si es que algún momento le invitas a la galindo te invito que me invites a mí también por favor tengo muchas cosas que descargar contra la croando ahora para terminar quiero agradecerte cris es muy buena idea esta la que hiciste que dios te bendiga ante todo mi hermano querido gracias por conservar esa línea que tienes eres un caballero eres un caballero aunque debía estar una mujer en tu lugar no pero por qué no estará una porque no habrá una cristina ahí haciendo estos likes por algo debe ser entonces no al feminismo no al machismo no al matriarcado no al patriarcado si a la revocatoria de eva copa que dios los bendiga muchísimo que les vaya muy bien un saludo a cone que yo lo yo 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 me salen mucho los leyes de cone saben que me sale tanto bullying del cone y con esto es machín verte vente por nuestro lado mi querido cone nosotros te vamos a ayudar los machines vente por este que les vaya bien cristian un fuerte abrazo y ante cualquier otro de estas inquietudes que tú tengas de estos debates siempre estoy dispuesto para decir las cosas de frente yo soy pueblo no soy político gracias crisis tenemos que ser los likes compartidos también con todos ustedes ya eso de manera equilibrada no sé cada quien en su espacio respetando también a la cantidad de seguidores que ustedes tienen gracias querido el ronel que agradezco mucho tus palabras y pues las tomo siempre con la mayor humildad posible que pueda yo tener ahí vamos ya contigo querido en dani gracias también para aguantar ha habido mucha gente ahí que ha hecho bromas que acerca de ti ya alguna vez me habían comentado y demás yo particularmente como les menciono mucho de temas de chismes esas cosas no 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 conozco porque no me del tiempo y siento que a veces esto nos lastima yo creo no como sociedad pero más allá de eso siempre valoro mucho que seas un líder así como todas las personas que están acá que estén creciendo en las redes sociales se necesita de renovación gente nueva también mujeres varones etcétera y demás así que felicidades por el crecimiento adelante por favor sí muchas gracias bueno yo creo que lo importante es una acción ciudadana yo siempre lo he dicho o sea quiero ser alcalde pero yo soy alcalde de partido no soy alcalde de nada porque la democracia está privatizado se aumenta mi plata mi partido pero soy un alcalde que tiene que hacer esta acción ciudadana como todos como el mamá como todos los que estamos aquí pero yo creo que lo que vamos a hacer diferente realmente es estudió yo me llevo bien con el mamá y con el ángelo como tú dices este gasto el abogado del pueblo pues ya me ha llegado a querer y mucha gente porque así somos somos polémicos no podemos ser siempre de bonitos no entonces yo les agradezco mucho de verdad abogado del pueblo del ángelo adontó también el mamán y gracias gracias por estar saben que somos una alianza ya y eso nos va a hacer la diferencia lo que dijo el ángelo carajo si uno va para adelante si el pueblo dice este yo lo apoyo lo digo aquí yo lo apoyo si dicen tal yo voy a decir sí porque lo que queremos es lo mejor para el alto nada más no estamos peleando por otra cosa es lo mejor para el alto y realmente yo quiero decirles que amo esta ciudad porque sin esta ciudad yo no hubiera hecho nada te juro cristian yo me fui de casa muy muy chango y la verdad en el alto puedes ahorrar puedes vivir donde te van a dar un alquiler de 300 lucas solo en el alto así que gracias gracias al alto amo mucho esta ciudad y gracias cristian estás haciendo una labor enorme titánica hermano y como tú dices si no soy el mejor esa es la motivación que hay que recibir así somos también los salteños trabajadores decididos y para adelante muchas gracias cristian nunca había aguantado hasta esta hora pero valió la pena bueno gracias querido que querido dani a toditos por favor igual ronald ángelo estoño y gabriel cerraremos por favor con mi cita yo te pediría por favor a mi cita que nos que cierres este line de la mejor forma a dirigiéndote en este cap la mente los invitó invitaría a la llamita gustosa que se dio nuestro amigo también los invitaré hay bastantes personas de quienes se pueden invitar a hablar de diferentes temas tanto por por avanzar y demás nada querida necesitas ahí y buenas noches o buenos días y a él no quiero decir que hermano cristiano no riquíe a este mi caras escandal no armin la campana cantas y pañanos ahora en cambio kilata mamani y la tatoño ángelo y la tatoño ángelo y la tatozón al conejo kiliri ir pirina kaka el patamarca tawaina ir pirina como para acá hasta si canva una teja un jamás a eva copa con rap algo para discapabilidad ir nigra ir narivindad agapi en compromiso cuando en cambio kiliremos así es un rango digamos que domicilio que estén en camino asneles con el espíritu de advocating a la persona no hariam las Torres y a los nationistas sería교peada y además de ответos a esta conclusión этой guide de la voluntad y a los storyla pesc grave además de una que tiene que tener la ley cristian periodista hermano cristian decía hermano cristian sin embargo yo agradecerte también no de corazón bonito en serio que yo la primera vez también participo en su ley y también ya el hermano mamá ni conozco al hermano ángelo también había participado y pues agradecerle de corazón eso es un aporte en un inicio pero un inicio de verdad mira que viene después más adelante hay que aportar hay que aportar eso es la unidad pero la verdad que mucha bendición esto se hace con la siempre con la bendición de dios siempre con la bendición de dios y él es el poder en todo lo que quieras si tienes la fe vas a lograr eso es entonces en ese sentido hermanos agradecerles a todos los que siguen también decía no en aymara cristian periodistas a puro bajas que llena carmiste de entrevista o ayer aquí o no como hay en atrás que el que quiere al pueblo ayuda desde el punto de donde se encuentre no necesita ni siquiera ganar un peso pero está ahí el cristian siempre está ahí pues hay que apostar y todos los hermanos también veo a apostando por el por el alto trabajando por el alto y agradecerle a todo a cada uno de ustedes que estaban en este ley cristian gracias amiguita dios me los bendiga a todos y todas cuídense debate candente vamos a hacerlo incluso más candente después decirlo de frente y